Carrión Pumamari, Javier Es Palomino Diego, presente, buenos días, buenos días, Centeno Candia Joaquín, presente, buenos días, buenos días, Checor y Soria, Solange, Orasauaca, Granilla Mendoza Anderson, presente, buenos días, buenos días, Guzmán Merino Charo, presente, buenos días, buenos días, Herrera Álvarez Aristides, buenos días, presente, buenos días, Guelpa Cuno, Karen, Guelpa, presente, buenos días, Guamán Granilla Miluska, presente, buenos días, Wilka Mamani Edgar, presente, Wilka, y Chilumpa Pérez, presente, buenos días, buenos días, jurado Vaca Carla, buenos días, presente, buenos días, Mondragón Yutol, ah, ya, hemos que ir al canal, Gilberto, presente, buenos días, buenos días, buenos días, Palomino Galindo, presente, presente, buenos días, buenos días, Futura Silva Miguel, buenos días, presente, Miguelito, Piñeguamán Micheli, buen día, presente, buenos días, Pizarro Flores Harold, Pizarro Flores Harold, por las casas de Renzo, presente, buenos días, Quispe Mamani Marco Antonio, presente, buenos días, buenos días, Quispe Sarmiento Laura, buenos días, buenos días, Rivas Papá Harold, Rivas Papá Harold, Rosas Guamputupa Guillermo, presente, buenos días, buenos días, Salazar Manrique Mónica, Salazar Manrique Mónica, Sánchez Huartón Piero, presente, Regobio Guamán Brigitte, presente, Don Corribeira Daniela, presente, buenos días, buenos días, Pintaya Quispe, presente, buenos días, buenos días, Tribeño, Cagliere, presente, buenos días, Valderrama Quispe, presente, buenos días, buenos días, Valenzuela, Escalante, presente, Poblito, buenos días, buenos días, buenos días, Valgas Romero, Mayra, presente, buenos días, buenos días, Valgas Tejada, Alcides, presente, buenos días, buenos días, Valgas, perdón, Vázquez Arana, Cristia, presente, buenos días, buenos días, Vélez Hualpa Gabriela, presente, buenos días, Vidal Cegarra Camila, Vidal Cegarra Camila, Villafuerte Quispe María, presente, buenos días, buenos días, Ceballos Valer, Nilda, presente, buenos días, buenos días, voy a llamar chicos a los que no me han respondido la lista de nuevo, por favor, Caguana Mosca y Lauricia, Parion Puma Mari, Pecor y Soria Solange, Cora Zawaka, presente, buenos días, buenos días, Adam Andra, ya, Sarro Flores, Harold, presente, buenos días, buenos días, vivas papá, Harold, presente, buenos días, buenos días, Alésar Marrique Monca, presente, buenos días, buenos días, Vidal Cegarra Camila, presente, buenos días, buenos días Camila, un favor de la otra lista, me puedes considerar, Taco bueno, por favor, Taco bueno, ya, está bien, está bien, solo un momentito, un toitito, chicos, el grupo de quienes, también, por favor, un más. Ya, ok. ¿Alguien más, chico? Ya, huelpa, libera José Manuel, ok. ¿Quién más? Ah, Paola, ya, necesito conoceré Paola, no te preocupes. ¿Alguien más, chicos? Listo. Listo. Gracias. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Empezamos la clase. Al final vamos a hacer este... El resolver el examen del... El segundo examen, ¿ya? Para que tengan en cuenta qué ha pasado. Bueno, a mí me parece que... Todas las preguntas han sido de las diapositivas. Dos o tres nomás que me he preguntado, ¿no? Pero, bueno, espero que haya dado bien su examen. Y, bueno, empecemos con la exposición de una vez, chicos, con el tema. Avanzamos y al final vamos a resolver el examen, ¿ya? Adelante, chicos, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, doctor, está bien, no se preocupe. Un momentito, comenzamos. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, créeme. Ok. Adelante, sí se ve. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es la epilepsia. Siguiente, por favor. Primero hablaremos. Este es el contenido que vamos a obtener en nuestra exposición. Introducción, la definición, la etiología, las causas, la clasificación, la fisiología, la epidemiología y, posteriormente, así, el diagnóstico de los examen. Siguiente, por favor. Bien, las convulsiones son una ocurrencia común que ha afectado aproximadamente al 8 al 10 por ciento de la población a lo largo de toda su vida. Y las convulsiones representan del 1 al 2 por ciento de todas las visitas de servicios a urgencias. Y aproximadamente una cuarta parte de estas van a ser la primera convulsión que va a tener nuestro paciente. La epilepsia afecta a un 0,5. El 25 por ciento de nuevos casos de epilepsia se van a identificar en el anciano, siendo más frecuente en el sexo masculino. Y las cifras de incidencia van a auxiliar entre 127 a 132 por cada 100.000 habitantes que sean mayores de 60 años. Y en mayores de 80 años van a ser de 140 por cada 100.000. La epilepsia va a ser también considerada como el tercer síndrome neurológico en frecuencia en personas mayores a 60 años, detrás de las enfermedades cerebrovasculares y las demencias. Siguiente, por favor. Bien, hablando de las definiciones. La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas y no transmisibles, por lo menos. Que consiste en una alteración de la función de las neuronas de la corteza cerebral y se manifiesta como un proceso discontinuo de los eventos clínicos, denominados así la crisis epiléptica. ¿Qué es una crisis epiléptica? Bueno, tenemos como definición que es la expresión clínica de una descarga neuronal excesiva que puede o no ser hiper-sincrónica y que se manifiesta como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral. Esto que va a ser una característica porque va a depender de la región cerebral afectada y pudiéndose encontrar o no alteraciones de conciencia, alteraciones motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas. Luego, el concepto clínico y epidemiológico de la epilepsia como enfermedad según la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional contra la Epilepsia va a exigir la repetición crónica de crisis epilépticas y se hace el diagnóstico cuando el paciente ha tenido dos o más crisis espontáneas. Y las crisis epilépticas únicas o secundarias a alguna agresión cerebral aguda que no va a constituir una epilepsia. Y el síndrome epiléptico que es un conjunto de signos y síntomas que defienden un tipo determinado de epilepsias y también es el conjunto de entidades que va a agrupar a un paciente con características clínicas, también características encefalográficas, etiológicas, fisiopatológicas y a pronósticas que tenga el paciente. Siguiente, por favor. De acuerdo a la etiología, las epilepsias se van a denominar y clasificar en epilepsias sintomáticas que son aquellas que tienen una etiología conocida, también tenemos las epilepsias probablemente sintomáticas que son aquellas que por sus características clínicas son sospechosas de ser sintomáticas, sin embargo no es posible encontrar o demostrar la etiología. Y las epilepsias ciriopáticas son aquellas en las que el paciente solo sufre crisis epiléptica sin otro síntoma o signo y sin anomalías cerebrales estructurales que vayan a ser demostratables por los doctores. Son síntomas dependientes también de la edad y se les supone como un origen genético. Siguiente, por favor. Dentro de las causas vamos a dividirlos en hereditarias y congénicas y adquiridas. Dentro de las hereditarias y congénicas tenemos una epilepsia genéticamente determinada, las displasias o disgenecias cerebrales, algunos tumores cerebrales, las lesiones intraúteras, algunas malformaciones vascular que van a sufrir nuestro paciente y síndromes neurocutáneos como pueden ser una neurofibromatosis, un estúreo Weber, la esclerosis tuberosa, las anomalías cromosómicas, trastornos congénicos del metabolismo y las epilepsias mioclónicas progresivas. Esto en cuestión de causas hereditarias y congénicas. Pasando a las aspiridas, puede ser por un traumatismo, por lesiones posquirúrgicas o posinfecciosas sobre el paciente, infartos o hemorragias cerebrales, los tumores también están dentro y la esclerosis de hipocampo, por ejemplo del lóbulo temporal, en el lóbulo temporal mejor dicho, y causas tóxicas como puede ser alcohol u otras drogas que pueda consumir el paciente, las enfermedades degenerativas como una demencia y las enfermedades metabólicas. Siguiente, por favor. Bien, la clasificación de las epilepsias según la Comisión Internacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en 1979, donde se basa todo, la categoriza en unas crisis parciales, crisis generalizadas y crisis sin clasificar. En las crisis parciales simples, crisis parciales complejas, crisis parciales complejas que van a evolucionar o van a producir una generalización secundaria. En las simples, los síntomas o signos motores están presentes, los sensitivos, autonómicos o síntomas. En las complejas se pueden dividir en dos, las parciales simples seguidas de una parcial compleja y las crisis parciales complejas desde un inicio. Dentro de las crisis generalizadas tenemos a las no convulsivas y a las convulsivas. Ahí podemos tener en las no convulsivas las con ausencias y las crisis atónicas. Y las crisis convulsivas tenemos a las crisis generalizadas, que son las tónico-clónicas, crisis tónicas o más, o crisis mio-clónicas. Y las sin clasificar, obviamente, están fuera de estos rango. Siguiente, por favor. Bien, la clasificación de las epilepsias y los síndromes epilépticos también. Tenemos que las van a agrupar en unas epilepsias localizadas y en unas epilepsias los síndromes generalizados. Los grupos más grandes dentro de estas tenemos a las epilepsias, dentro de las epilepsias locales o focales, tenemos a las idiopáticas, a las sintomáticas y las criptogenéticas. En las idiopáticas, dando ejemplos, podemos tener una epilepsia benigna de distancia con puntas centrotemporales, también con paroxismos occipitales y de la lectura capilla. Dentro de las sintomáticas, podemos tener un glóbulo temporal, frontal, parecadal occipital, etc. Y las criptogenéticas, tenemos también de los glóbulos, pueden ser epilepsias glóbulo temporal, frontal, parecadal, etc. En el otro grupo grande, tenemos a las epilepsias y síndromes generalizados, que van a ser los idiopáticos, como pueden ser conmulsas neonatales benignas familiares o simplemente benignas. Y podemos tener que el paciente pueda tener una ausencia infantil, una ausencia juvenil, unas epilepsias con crisis de gran mal al despertar, entre otras. También tenemos a las criptogenéticas o sintomáticas, que pueden ser un síndrome de Wess o espasmos infantiles. También vamos a las sintomáticas, también con una etiología no específica, o también puede ser con una encefalopatía miocrónica temprana, entre otras. Tenemos también las epilepsias o síndromes sin determinar si son generalizados o focales. Y estos pueden ser unas crisis neonatales, epilepsias neocrónicas severas de la infancia, o en una fase epiléptica adquirida, entre otras. También vamos a tener los síndromes especiales, que estos son las convulsiones febriles, las crisis aisladas o un estado de mal epiléptico aislado, y una crisis en el seno de una alteración metabólica o tóxica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para hablar de lo que es la fisiopatología de las epilepsias, tenemos que definirlo como que un grupo de neuronas contiguas que desencadenan la presencia de despolarizaciones anormales de inicio subito como automático propio regular, pero definitivamente está desligado del ritmo de despolarización regular de las neuronas regulares. Una de las características que está alterada dentro de estas neuronas que son el foco de epilepsia es la excitabilidad justamente por alteraciones estructurales valga la redundancia en su membrana que condicionan modificaciones sustanciales en sus características electrónicas y por ende en su potencial de desequilibrio y velocidad de conducción. Estas modificaciones son severas y justamente alterarán el flujo iónico y también la transmisión sináptica, lo que hace posible la comunicación intracelular. Ahora, dentro de las alteraciones estructurales, una de sus consecuencias más predominantes son el umbral de despolarización reducido y una acción cuya velocidad de conducción es también muy superior a la de las neuronas regulares. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que se autolimitan. Es decir, estos potenciales anómalos se autolimitan cuando se encuentran con una neurona postsináptica en estado de hiperpolarización. Es ahí cuando, digamos, se puede limitar el foco epiléptico. Es decir, las neuronas que se despolarizan con irregularidad tienen cierto límite a lo largo del tejido neuronal, siendo estas que ya se pueden alterar otras neuronas regulares o no, siendo este su límite. Entonces, también otra de las estructuras que están alteradas dentro de las neuronas son los receptores y neurotransmisores. La liberación presináptica de acerticulina puede ser el estímulo desencadenante del fenómeno dieléctrico. ¿Y cómo actúa? Bueno, pues sobre un receptor específico. Se activa una proteína sinasa que al promover el influjo del sostenido de calcio da lugar a una formación de complejo calcio-calmodulina y esto incrementa la liberación de más neurotransmisiones al medio y lo que desencadena la respuesta epiléptica. Otro neurotransmisor que está implicado en este proceso es el ácido glutámico que refuerza y sostiene, es decir, que lo mantiene en el tiempo, por cierto tiempo. Sabemos que las crisis epilépticas son autolimitadas y de acuerdo a la amplificación duran diferentes tiempos. Y otro neurotransmisor, pero que este tiene, es un antagonista, por decirlo así, es el GABA, que su actividad está disminuida. El GABA es el que disminuye la actividad del ácido gamma-amino-utírico. Entonces, si este es el neurotransmisor responsable de limitar la respuesta epiléptica en pacientes que están preponderantemente condicionados a padecer estas crisis epilépticas, bueno, el neurotransmisor que debería limitar esto está disminuido. Con respecto a lo que es la propagación del estímulo, estos trenes de descarga pueden en un momento dado potenciar sus estímulos, los que los hace crecer su alcance. Es decir, les dije anteriormente que estas neuronas que no están normalmente reguladas por el ritmo normal que nosotros, por el ritmo normal al que estamos acostumbrados, ya sea, esas neuronas no reguladoras pueden ya sea afectar neuronas normales, entre comillas, o no. Entonces, el potencial irregular de descarga estará afectado, ya sea, principalmente si encuentra una neurona regular en estado de despolarización o en estado polarizado. Si está en estado polarizado, le afecta. Si está hiperpolarizado, pues no. Y es ahí donde el área de la crisis se limita. Entonces, estas redes neuronales normales ya establecidas permiten que el estímulo circule de manera reverberante o repetitiva hasta que los cambios dieléctricos que sufren las membranas de las neuronas involucradas provocan el desgaste y la suspensión del proceso a través de fenómenos como la disminución de la velocidad de conducción, la producción de periodos refractarios absolutos o relativos con duración variable en distintas zonas del circuito involucrado, la hiperpolarización de las neuronas posinápticas. Este punto es el principal por el cual la actividad epiléptica estará delimitada en una sola área. La disminución en cuanto al número de neurotransmisores liberados y la disminución de la permeabilidad de los zonas. Todas estas características harán que la actividad epiléptica disminuya o esté focalizada en una sola área. Para hablar de la epidemiología, ya lo hablaron antes en la introducción, pero para hacer un énfasis, el trastorno neurológico es el trastorno neurológico más frecuente después de la cefalea, así se calcula que afecta 0.1 al 1.5 de la población. La curva de incidencia de las cepilices tiene dos picos, es decir, afecta en la primera década de vida y otro a la septumbre, es donde más afecta. Y los países desarrollados, la incidencia en los países desarrollados es de 500 casos nuevos por año y la prevalencia es de 5.000 casos por año. Los países en vías de desarrollo muestran cifras mucho más elevadas como consecuencia del alto número de lesiones cerebrales perinatales, traumas craniales e infecciones bacterianas y parasitarias, así como la dificultad al acceso a un tratamiento farmacológico efectivo. Los pacientes con epilepsia sufren una morbilidad incrementada derivada de la diatrogenia de los fármacos y de accidentes durante la crisis. Ahora, para determinar más si una población está en riesgo o no, tenemos sus factores, ya sea lesiones traumáticas del cerebro, lesiones por hipoxia cerebral natal, antecedentes familiares, intoxicaciones crónicas, enfermedad cerebral primaria previa o enfermedades crónicas sistémicas. También otra de las más importantes es infecciones primarias del sistema nervioso central y las lesiones crónicas degenerativas del sistema nervioso central. Ya, para continuar, la epilepsia se manifiesta habitualmente con crisis epilépticas espontáneas. Sobre la clínica tenemos que decir que es muy variable porque esta va desde la pérdida de conciencia que tiene convulsiones y esta es la que es la más conocida y también la más peligrosa y va hasta los síntomas que son motores, sensitivos, visuales o síntomas psíquicos, pero que no tienen alteración al nivel de la conciencia. Se define como que tiene una duración aproximada de entre uno a cinco minutos. Ya, este, en cuestión a los tipos de convulsión que hay y su semiología, tenemos que la presentación clínica de las convulsiones en los adultos mayores va a ser diferente a la de los adultos más jóvenes y las convulsiones van a ser difíciles de reconocer. Los pacientes mayores normalmente no describen un aura o, bueno, una advertencia a esta convulsión y cuando lo hacen los síntomas pueden ser inespecíficos como los mareos o confusión y también es menos probable que las convulsiones sean, bueno, convulsivas o que tengan características motoras. Tenemos características que nos sugieren convulsiones en adultos mayores que son la confusión, el cambio de comportamiento o falta de respuesta, las caídas repentinas sin recuerdo ni advertencia, los eventos recurrentes que ocurren en varias posiciones o circunstancias y que despiertan del sueño con confusión o desorientación. Las convulsiones en adultos mayores a menudo también son difíciles de reconocer por las siguientes razones que son la ausencia de aura o advertencia anterior, como mencioné, la falta de características motoras, también la demencia comórbida y el diagnóstico erróneo que se les diagnostica como delirio. Siguiente, por favor. En cuestión al diagnóstico, el diagnóstico de la epilepsia, bueno, más que nada en los ancianos suele ser complejo. ¿Por qué? Porque tiene, como mencioné, muchas peculiaridades clínicas y, bueno, hay un amplio abanico de patologías con las que se debe hacer diagnóstico diferencial y a la menor sensibilidad de algunas pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué hacemos? El diagnóstico es básicamente clínico, al igual que en otros grupos de edad, ya que la exploración y las pruebas complementarias pueden ser normales. Entonces, para el diagnóstico clínico, las pruebas complementarias también van a ser de ayuda, ¿para qué? Para la confirmación de la sospecha clínica o también para identificar la causa responsable del cuadro. Ya, entonces tenemos, este, ante la sospecha de la epilepsia va a ser importante confirmar mediante la historia clínica que los episodios son verdaderas crisis epilépticas. Este va a ser el primer eslabón y, bueno, la parte fundamental del diagnóstico. Entonces, se le hace varias preguntas al paciente que, bueno, si las respuestas coinciden debería ser una crisis epiléptica. La primera es, ¿ha tenido el paciente una crisis epiléptica? Luego, ¿tuvo un inicio focal? ¿Qué tipo de crisis ha sido? ¿Existe un estado poscrítico? ¿Se trata de una crisis aguda sintomática o puede ser la primera crisis de un trastorno epiléptico? Y de ahí vamos a derivar a cuál puede ser la etiología del proceso. Bueno, con esto es importante obtener un relato detallado del episodio y, como mencioné, se debe interrogar tanto al paciente como a si ha habido testigos en lo que ha sucedido antes, durante y después del episodio. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a distinguir si ha sido una crisis o puede ser un fenómeno paroxístico parecido, como, bueno, se tiene que verificar las circunstancias de la aparición, la duración, también los pródromos, la primera manifestación y secuencia clínica posterior, movimientos anómalos y si esto se inicia focalmente. También el paciente si tuvo un nivel de conciencia, si tiene conciencia del episodio, si tiene manifestaciones vegetativas y grado de alerta tras el evento. También debemos recoger antecedentes personales y familiares y debemos indagar sobre la existencia de factores de riesgo y también los factores desencadenantes que ya mencionaron mis compañeros. En ancianos es especialmente importante que se les haga un interrogatorio detallado sobre los medicamentos y traumatismos. Y, bueno, en un paciente que ya es epiléptico, debemos buscar la existencia de factores desencadenantes, como que, como los cambios del ritmo de vigilia sueño, como infecciones, como se toma algún tóxico, si sufre alguna enfermedad sistémica, sobre el mal cumplimiento o cambios en el tratamiento antiepiléptico habitual, interacciones farmacológicas. Siguiente, por favor. En cuestión a la exploración física, bueno, debemos realizar una exploración física general y neurológica completa. Las crisis focales y la existencia de focalidad neurológica, sea poscrítica o no, tenemos que descartar también lesiones estructurales. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, descartamos una infección del sistema nervioso central y etcétera. Siguiente. En cuestión a los exámenes auxiliares. Bueno, primero tenemos que solicitar un hemograma y bioquímica sanguínea completa, que esto incluye glucemia, los iones de calcio, magnesio y también función hepática, función renal, función tiroidea. También análisis de tóxicos en sangre y orina, porque si lo sospechamos, bueno, si sospechamos que el paciente los ha consumido. O también debemos analizar los niveles plasmáticos de antiepilépticos en aquellos que tengan buen tratamiento con estos previo. ¿Por qué? Porque los niveles bajos de estos pueden indicar que el paciente no los está cumpliendo, que tiene una dosis insuficiente o que tiene interacciones farmacológicas. Y, bueno, raramente niveles tóxicos de fenitoína o carbamazepina también pueden provocarnos crisis. En cuestión a la función lumbar, esta no forma parte habitual de las crisis, salvo en urgencias. ¿Por qué? Porque debemos realizar en caso de sospecha de infección del sistema nervioso central, también de vasculitis o de hemorragia superacnoidea y en pacientes con VIH. Y también se aconseja en los pacientes que tienen, bueno, estatus epilépticos que no tengan una causa clara. Luego, en cuestión del diagnóstico de imágenes, tenemos lo que es la tomografía computarizada craneal, la resonancia magnética craneal, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada por emisión de fotón simple y también electroencefalograma. Los exámenes especializados complementarios tenemos electroencefalograma, que este va a ser, bueno, lo voy a explicar más adelante, y este, el video monitoreo de electroencefalograma, el RM y el TC. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí, en cuestión del electroencefalograma, este va a ser importante porque es el examen que tiene más importancia en el estudio de las crisis epilépticas y en los síndromes epilépticos. Bueno, ¿qué vamos a ver en este? Epilepsia va a ser una hiperexcitabilidad eléctrica que refleja una descarga normal de la corteza cerebral. Cuando estudiamos este electroencefalograma, tenemos que solicitarlo en todo paciente que haya sufrido una crisis epiléptica o que sea sospechoso de haberla presentado. Por ejemplo, es sospechoso si en el caso de que parece que ha tenido, pero digamos no tuvo conciencia de ello o no recuerda, pero sus familiares sostienen que sí. El electroencefalograma también va a ser un registro que es, bueno, objetivo, ¿no? Que es amplificado de la diferencia de potenciales eléctricos que va a ser generado por las nerenas cerebrales y vamos a obtenerlo este mediante electrodos en la superficie del cuerpo cabelludo, como sabemos. Y, bueno, ¿por qué este es el más importante? Porque nos va a apoyar al diagnóstico clínico de la epilepsia de crisis epiléptica, también porque surgió un síndrome electroclínico y también nos va a ayudar en el diagnóstico etiológico de la epilepsia. En pacientes que tienen deterioro cognitivo, este puede orientar a toxicidad de medicamentos antiepilépticos y, bueno, también nos sugiere enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o también que tenga un estado epiléptico subclínico y también nos va a apoyar el monitoreo de la respuesta a fármacos antiepilépticos. Y, bueno, también otra función sería que adopta, bueno, que identifica focos epileptogénicos en personas que sean candidatas a cirugía de epilepsia. En cuestión al monitor video, bueno, este va a ser un sistema que establece correlaciones electroclínicas a través de registro de crisis epilépticas, como utilizando simultáneamente la electroencefalografía y la filmación en video. Bueno, esta tiene indicaciones que van a ser la evaluación prequirúrgica en pacientes candidatos a cirugía de epilepsia, en el cual la meta va a ser registrar al menos dos eventos cuya expresión clínica que, bueno, se mostró a los testigos de la crisis sea semejante a la semiología habitual de la crisis del paciente. Y también para el diagnóstico diferencial en eventos con sospecha de no ser epilépticos, cuando la aproximación clínica anamnésica sea insuficiente. Luego, en cuestión a la neuroimagen, la resonancia magnética del cerebro. Bueno, este va a ser el procedimiento de imágenes de elección para el estudio de pacientes con epilepsia refractaria. Bueno, tiene ventajas que, por ejemplo, no usa radiaciones ionizantes, tiene más alta sensibilidad y especificidad en relación al TAC, tiene mejor contraste de tejidos cerebrales blandos, y es altamente específica y sensitiva para diagnosticar también el clínica de remis del temporal. Y, bueno, también nos va a ayudar a detectar malformaciones del desarrollo del sistema nervioso central. En cuestión a la tomografía axial, tenemos que es útil para detectar tumores cerebrales, hemorragias, infartos, malformaciones de mayor tamaño, patologías del sistema ventricular y lesiones calcificadas. Y, bueno, en periodos perioperatorios, nos muestra hemorragias recientes, hidrocefalia, cambios estructurales mayores y lesiones óseas que sean posible causa del cuadro epiléptico. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición. Como bien sabemos, las convulsiones sintomáticas agudas también pueden ser causadas por una enfermedad médica aguda o un trastorno metabólico, ¿no? Ahora, la ingestión o la abstinencia de las sustancias y la exposición a medicamentos pueden producir una consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Se cree que el riesgo de convulsiones en este caso va a ser una producción de que la enfermedad agarra una proporción a la rapidez de inicio, ¿no? Más que a la gravedad de la alteración metabólica subjacente, ¿no? Dentro de estas condiciones van a incluir diferentes tipos de exámenes que se le van a pedir al paciente, ¿no? Como bien podemos ver en la diapositiva, al paciente se le debe solicitar el hemograma, la biotímica sin unidad completa, incluyendo la glicemia, los iones de calcio, magnesio y la función hepática. También la función renal y tiroidea. También debemos pedir un análisis de tóxicos en sangre y orinas, si se sospecha de niveles plasmáticos de antiepiléticos en aquellos con tratamiento previo, ¿no? También pueden indicar un mal cumplimiento a estos pacientes que no toman en dosis suficientes y claramente los niveles tóxicos de fenicoína o carbamazepina pueden provocar crisis en estos pacientes, ¿no? Puede pasar a la siguiente diapositiva. Regresa, por favor. Por ejemplo, cuando al paciente se le solicita la prolactina, va a existir un aumento de los niveles durante los 15 minutos después de las convulsiones tónico-clónicas en algunos casos focales, ¿no? La reagina plasmática rápida se pide al paciente para descartar infección por sífilis, ¿no? La creatina quinaza va a presentar un pico a las 6 horas después de una convulsión tónico-clónica. Ahora, el lactato estérico puede ser útil en pacientes con pérdida de conciencia transitoria, no presenciada o una alteración de la conciencia, ¿no? Ya que un nivel elevado del lactato dentro de las primeras dos horas después del inicio del evento va a sugerir que la causa fue una convulsión generalizada en lugar de un síntope o una convulsión psicógena no epiléptica, ¿no? La hipoglucemia en estos pacientes, las convulsiones hipoglucemicas van a ser más comunes, ¿no? En pacientes diabéticos que toman cantidades excesivas de insulina o hipoglucemiantes orales, ¿no? Los tumores de las células de los inflotes de Langeran son mucho menos comunes, ¿no? Pero las convulsiones pueden ser la presentación inicial, ¿no? Los síntomas prodromicos de las convulsiones y las hipoglucemias van a incluir diaforesis, taquicardia, ansiedad y confusión, ¿no? Si el paciente presenta hiperglucemia, la hiperglucemia no cetóxica va a ocurrir con maya frecuencia en adultos mayores diabéticos y puede causar convulsiones motoras y focales, ¿no? También si el paciente tiene hipomagnesemia, como bien sabemos los niveles de magnesio por debajo de los 0,8 miliequivalentes por litro pueden provocar irritabilidad, agitación, confusión, mioclonías, tetánea y convulsiones, ¿no? Y pueden estar acompañados de hipocalcemia, ¿no? Bueno, la uremia, bueno, la insuficiencia renal y la uremia a menudo se asocian con lo que son las convulsiones particularmente con convulsiones mioclónicas, ¿no? Las convulsiones tónicas clónicas generalizadas van a ocurrir en aproximadamente el 10% de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por lo general, al final del curso de estas convulsiones, también pueden, estas pueden ocurrir también en pacientes cometidos a diálisis como parte del síndrome del desequilibrio de diálisis, ¿no? Los síntomas asociados son el dolor de cabeza, náuseas, calambres musculares, irritabilidad, confusión y depresión del nivel de la conciencia, ¿no? El hipertiroidismo también va a estar asociado, ¿no? El hipertiroidismo puede causar convulsiones y pueden exacerbar las convulsiones en pacientes con epilepsia, ¿no? Pues, pues, el siguiente diapositivo. Hablando del diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial debe hacerse en todos aquellos procesos mórbidos y transitorios que acusan con alteraciones de nivel de conciencia y en cualquier grado o síntomas episodicos motores, ya sean sensitivos, sensoriales o físicos, ¿no? Bueno, para hacer el diagnóstico diferencial se va en la condición de la convulsión de inicio focal o en la convulsión motora de inicio generalizado. Los factores de riesgo y los desencadenantes van a ser el esfuerzo físico excesivo, la privación del sueño o luces parqueariantes, ¿no? Pero aquí va a haber una diferencia porque va a haber dentro de las características clínicas el aura va a ser común, mientras que en la convulsión motora de inicio generalizado el aura es poco común, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas, los síntomas en la convulsión de inicio focal, los síntomas van a ser variables dependiendo de la ubicación del foco epilectitogénico, ¿no? Mientras que en la convulsión motora de inicio generalizado va a haber pérdida de conciencia, ¿no? También estos pacientes van a morderse la lengua, van a tener lo que es la incontinencia vesical e intestinal y van a presentar la fase post-tistal que va a haber confusión, acnés y fatiga, ¿no? Mientras que en los pacientes con convulsión de inicio focal va a haber una marcha yapsuniana y una parálisis post-tistal. Bueno, la duración en los tiempos en la convulsión focal va a haber usualmente es menos de dos minutos, mientras que en la convulsión de motora de inicio generalizado va a ser menor a cinco minutos, ¿no? Para el diagnóstico de inicio focal va a ser el electrocardiograma, el EGG interfistial, la actividad cerebral, también vamos a ver una resonancia magnética le podemos pedir al paciente y en, por ejemplo, en la convulsión motora de inicio generalizado vamos a ver este, vamos a pedirle resonancia magnética, el electroencefalograma, el electroencefalograma va a ser interstitial generalizado normal, ¿qué pasa en la siguiente diapositiva? Bueno, por ejemplo, también va a haber este, si comparamos en lo que es el desnácido diferencial con la convulsión febril y el síncope, este, dentro de los factores de riesgo desencadenantes, este, vamos a ver que, por ejemplo, en la convulsión febril se va a dar, ¿no?, en la edad joven de seis meses a cinco años y en una predisposición genética, la fiebre va a ser alta, mayor a 40 grados y se va a dar por infección viral, el ERP o la influencia, ¿no? Mientras que el síncope, dentro de esos factores de riesgo va a estar el estrés emocional, el dolor, los cambios repentinos en la posición del cuerpo, se va a dar por deshidratación, por la enfermedad cardíaca, por una fibrilación auricular, medicamentos beta bloqueadores, clonidina, inhibidores de la recaptación de su retorno. Dentro de las características clínicas, en la convulsión febril, vamos a ver, ¿no?, convulsiones generalizadas, simétricas, generalmente tónico-clónicas y no va a tener otros trastornos neurológicos aparentes, ¿no? En el síncope vamos a ver síntomas prodrómicos, mareos, palpitaciones, palidez, transpiración, pérdida transitoria de la conciencia y del tono muscular, posibles saturidas neoclónicas y no presentan síntomas post-evento o de la convulsión. La duración en la convulsión febril es menor a 15 minutos, no va a haber más de una convulsión por día. Es simple en el 80% de los casos. Y en el síncope, solo la duración dura de uno a dos minutos, ¿no? Para el diagnóstico, en la convulsión febril vamos a ver pruebas para determinar la causa de la fiebre. Podemos pedir al paciente hemocultivo y cultivo de orina y una punción lumbar. Mientras que en el síncope tenemos que hacer una buena historia clínica, un electrocardiograma, pedirle un análisis de sangre, mediciones de la presión arterial, en decúbito estupino y ortostático, ¿no? También puede haber otros diagnósticos diferenciales como ya asociados al accidente isquémico transitorio, a la apneosis global transitoria, a los trastornos del movimiento, a las migrañas con aura, a los trastornos del sueño, a las enfermedades psiquiátricas, pacientes con vértigo y a los asociados también a lo que son los trastornos metabólicos, ¿no? Pues pues era el accidente de la presión. Ya, bueno, continuando con el tratamiento, vamos a ver que aproximadamente la mitad de los pacientes con un nuevo diagnóstico de presión van a dejar de estar en convulsión. Bueno, en este sentido tenemos que entender que el tratamiento de la crisis epiléptica generalmente, no siempre, pero generalmente no precisa ser un tratamiento, ya que va a ser muy breve y ya se da un tratamiento más específico cuando la crisis dura de 5 a 10 minutos, hay una posibilidad de revisión espontánea o, bueno, el estatus epiléptico es de más de 30 minutos de duración o cuando hay muchas más crisis y son repetidas con pérdidas de conciencia en ellas, ¿no? Vamos a ver que la tolerabilidad de los efectos secundarios es tan importante como la eficacia para determinar la, para determinar el tratamiento, ¿no? La eficacia del tratamiento. Vamos a ver que vamos a tener fármacos de amplio espectro que van a ser utilizados para tratar una amplia gama de los tipos de convulsiones de inicio focal como generalizado, como el rivacetal, el clunacepan, el ferrantelo, la botisnina, el leviracetam, el panfraperapunpanel, la rofinamida, topiramato, valproato y sonizamida. Los de aspecto estrecho o focal van a ser principalmente para convulsiones de inicio focal, incluidas las convulsiones que evolucionan, ¿no? De ser focales a bilaterales, que van a ser la carvacepina, el senovamato, estricarvacepina, gabapentina, lancosamida, oxacarbacepina, fenobarbital, la fenitoína, la pregabalina, la primidona, el estripentol, la tiagabalina y la vigabatrina. Siguiente, por favor. Para este tipo de, para encontrar el tipo de eficacia en el fármaco, vamos a tener que ver cuál es la causa, ¿no? Si va a ser una crisis focal y vamos a tener una crisis focal con una generalización secundaria, una epilepsia generalizada, que puede ser de un origen idiopático, si hay un espasmo infantil, si se presenta la epilepsia por un señor melenogastaut, si la epilepsia hemocrónica va a ser severa y va a ser en la infancia, o si va a ser, ¿cómo se llama benigna? Principalmente vamos a ver que tenemos algunas condiciones comórbidas que van a ser especialmente limitadas a la enfermedad hepática renal y de acuerdo a eso tenemos que ver el medicamento, ¿no? Si vamos a hablar de primera línea o de segunda línea. O vamos a poner alguna terapia adicional al tipo de epilepsia. Vamos a ver que en el tipo de crisis y población de pacientes, algunos medicamentos van a tener un potencial para empeorar algunos tipos de convulsiones generalizadas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de crisis de población en pacientes que tienen convulsiones tónico-clónicas de inicio generalizado, niños y adultos, las crisis de ausencia en niños, las crisis de ausencia moderadas, mioclónicas y en algunos casos las crisis tónico-clónicas de inicio generalizado en pacientes con epilepsia mioclonial juvenil, van a tener una cierta, como que van de la mano, ¿no? Y en estas situaciones los medicamentos van a precipitar a estos estados. En el primer caso de convulsiones tónico-clónicas de inicio generalizado va a ser la carbacepina y la fenitoína. Las crisis de ausencia en niños van a ser la carbacepina, la oxacepina, la fenobarbital, la fenitoína, la trigabrina y la trigabrina. Las crisis de ausencia y las crisis mioclónicas en algunos casos de tónico-clónicas de inicio generalizado en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil va a ser la carbacepina, la gabapentina, la ianotipina, que solo va a ser en crisis mioclónicas reportadas con síntomas de epilepsia generalizada. La oxacarbacepina, la fenitoína, la trigabrina y la ola. Bueno, como efectos secundarios comunes para poder entender un poco más qué medicamentos dar en los pacientes que estén teniendo una crisis prolongada, vamos a ver que el va a tener efectos secundarios sistémicos y neurológicos. El vibroacetam va a tener náuseas, vómitos, estrenimiento y fatiga. El efecto secundario neurológico va a ser un dolor de cabeza, somnolencia, mareos, ataxia, una coordinación anormal y el instante. El canabidiol, bueno, va a tener sistémicamente anemia, disminución de apetito, diarrea, infecciones, elevaciones de transaminas hepáticas relacionadas principalmente con las dosis, erupciones cutáneas, fatigas. Neurológicamente vamos a ver depresión del sistema nervioso central, somnolencia, letargo, sedación. En la mayoría de efectos neurológicos vamos a ver la sedación como uno de los principales efectos secundarios neurológicos. Aunque de acuerdo a esto, también de acuerdo a la estabilidad del paciente, vamos a poder escoger el fármaco que presente menos somnolencia o en algún caso que no presente somnolencia como tal. En la caromacepina, efectos secundarios sistémicos va a tener náuseas, vómitos, diarrea, hiponatremia, hiponatremia, esa hiponatremia es importante, la erupción cutánea, el prurito en efectos secundarios neurológicos, somnolencia, mareos, visión borrosa, doble letargo, dolor de cabeza, el cabenomato, la fatiga, somnolencia, mareos, calea, litropía, el clonacepam, el aumento de la salivación, náuseas, vómitos, sufrimiento, efectos neurológicos, agresividad, la irritabilidad, la ataxia, el insomnio, la etoxicida, etoxicida, náuseas, vómitos, los efectos secundarios van a ser alteración de sueños, somnolencia, hiperactividad, la gabapentina, no tiene efectos secundarios sistémicos, sería también importante recalcarlo, y en efectos secundarios neurológicos, somnolencia, mareos, ataxia. Después, la motriznina puede presentar erupciones, cutáneas, ináuseas, de forma sistémica, de forma neurológica, mareo, temblor y diplopía, el iberacetam, fatiga, va a ser un acrecentador de infecciones, y en efectos secundarios neurológicos, somnolencia, mareos, agitación, ansiedad, irritabilidad y depresión, la oxacarbacepina, náuseas, la erosión cutánea y liponatremia como efectos sistémicos, la cefalea, mareos, vómitos, sedación, vértigo, ataxia y diplopía como efectos neurológicos, el fenobarbital, náuseas y sarpullido en efectos sistémicos y en efectos neurológicos, la alteración de los ciclos del sueño, sedación con letargo, cambios de comportamiento, hiperactividad, ataxia, una tolerancia al fenobarbital y una dependencia. La fenitoína puede generar hipertrofia gingival con una erupción alrededor de la boca o de la espalda, y neurológicamente genera confusión, dificultad para hablar, visión doble, ataxia. La pregabalina genera un aumento de peso porque retiene agua, genera también edemas periféricos y boca seca, ¿no? Sus efectos neurológicos van a ser mareos, somnolencia, ataxia y temblor. Siguiente, por favor. Esos como principales, ¿no? Importantes. Bueno, cuando hablamos acerca de la prevención en esos pacientes, lo primero que tenemos que recalcar va a ser el cambio de estilo de vida y seguir correctamente la medicación. Estos van a ser, podría decir, los dos pilares importantes para los pacientes. Recordemos que también es importante que los pacientes tengan una terapia dietética o incluso a veces quirúrgica, porque esto puede prevenir algunas convulsiones y reducir tanto la morbilidad como la mortalidad. También hay que controlar de manera correcta si es que el paciente puede presentar o no las enfermedades psiquiátricas y si es que no les presenta, tener un cuidado y estar siempre en revisiones, ¿verdad? También hay que informar a los pacientes y a las familias sobre el riesgo para que esto pueda llevar a una correcta educación sobre muchas estrategias que tengan que controlar a las convulsiones, así como también para ayudar para que el paciente no tenga que tener problemas al momento de su medicación, a que pueda controlarse la inglesa de alcohol, las privaciones del sueño y las consideraciones de algunas terapias, como ya mencionamos, la cirugía. También hay que vigilar algunas enfermedades concomitantes que el paciente pueda presentar. Sabemos que mayormente podrían presentar diabetes o hipertensión arterial, hacer un control perinatal correcto y evitar de gran manera lo que serían las infecciones y algunos traumas craneales en los pacientes. Siguiente. Cuando hablamos del pronóstico, se recalcó cuatro puntos en los que podríamos evaluar muy bien a los pacientes. El primero vendría a ser la respuesta a los medicamentos que esté consumiendo, en este caso, los anticonvulsivantes. Los pacientes que van a ser mayores a los 60 años que responden a los medicamentos van a tener que seguir un estricto control. También van a haber estudios que demostraron que en estos adultos la remisión de dos años puede ser muy frecuente con o sin medicamentos. Los resultados cognitivos nos van a mencionar que los pacientes mayores con la epilepsia van a demostrar un deterioro cognitivo más rápido. Es por esto que tenemos que evaluarlo desde un inicio. También van a haber interacciones complejas entre muchos factores que van a incluir las convulsiones, la medicación que está recibiendo, las enfermedades neurodegenerativas que podrían acompañar a estos cuadros y también las cerebrovasculares. Es por eso que se hace también la prevención con estos casos. También evaluamos el pronóstico con el estado epiléptico del paciente. Los adultos que puedan desarrollar un estado van a tener mayor morbilidad y mortalidad, es decir, un peor pronóstico. Y la mortalidad va a estar asociada, si es que es una enfermedad aguda, en un 35%, si es que los pacientes son mayores de 60 años. Y esto va a incrementarse a un 65% si es que los pacientes van a tener de 80 años para más. Y por último, la mortalidad a largo plazo. Siempre hay que evaluar que los datos puedan sugerir tanto un cuadro de epilepsia de inicio reciente en los pacientes que van a ser mayores de edad con un muy alto taso de mortalidad en un promedio de 5 años. Siguiente. Entonces, ahora podríamos tener que las conclusiones generales serían que la epilepsia va a ser un cuadro de un trastorno cerebral caracterizado prácticamente por las convulsiones. Pueden tener en su mayoría causas idiopáticas, ACVs, humores, etc. Y un paciente que va a tener más de dos cuadros de convulsiones no provocadas, bien documentadas, van a necesitar un inicio de terapia con los medicamentos anticonvulsivantes. Recordemos que hay que seguir los algoritmos que hemos presentado. La decisión de iniciar un medicamento con un paciente de adulto, un paciente mayor, va a basarse netamente en los factores de riesgo bajo muchas recomendaciones de guías. Y los medicamentos anticonvulsivantes deben iniciarse en dosis muy bajas y titularse gradualmente. Por eso es bueno que nosotros estemos siempre evaluando a los pacientes. Y las dosis objetivos van a ser muy generalmente bajas en adultos mayores en comparación a los que van a ser pobres. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias. Chicos, me parece interesante la decisión que me ha hecho antes de que se lo saquen la exposición. No lo saquen todavía. Primero, ahí me han dicho que en conclusiones la etilencia sin medicamento puede durar dos años. ¿Es correcto? Chicos, en lo que es conclusiones y pronóstico más que todo. No, 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 doctor. Esa es evaluando la respuesta a los medicamentos anticonvulsivantes, donde hay estudios que han demostrado una remisión de dos años que puede presentarse tanto con o sin medicamentos en pacientes adultos mayores. ¿A qué se refiere eso? ¿Dónde se puede mejorar o sin tomar medicamentos? Doctor, es que, bueno, yo encontré en unas revisiones de artículos donde se mencionó que pacientes adultos mayores, es decir, mayores de 65 años aproximadamente, que puedan estar recibiendo tanto medicación como pacientes que no reciben la medicación, pueden tener una remisión hasta de dos años. Ya. Bueno, mira, para que se quede claro ya, la epilepsia no tiene cura, pero se puede controlar. Ahora, no se considera epilepsia que remite, porque dura para toda la vida, pero lo que sí se puede, se indica que podemos controlar y podemos lograr lo que es libre de crisis, paciente con libertad de crisis. ¿Qué significa la paciente con libertad de crisis? Que no tiene crisis convulsivas y que no toma medicación anticonvulsiva. Los estudios dicen que el 60% en Estados Unidos y el 10 a 30% en países subdesarrollados como el Perú, de los pacientes, pueden estar libre de crisis a los tres años, después de haber tenido la última convulsión y haber tomado sus medicamentos antipelépticos. Tres años tomando su medicamento antipeléptico y sin haber presentado ninguna convulsión, podemos retirar el medicamento y el paciente queda libre de crisis a los tres años, ¿ya? A los tres años, este, que ha tomado el medicamento. Algunos dicen cinco años, otros tres años. Hay una regla incluso en la cual se utiliza el número de años que ha convulsionado el paciente, que multiplica por tres. Si un paciente ha convulsionado un periodo de tres años, lo multiplicamos por tres o nueve años. Entonces, el paciente tendría que tomar nueve años de medicamento para luego quitarle dos medicamentos y quedar libre de crisis. Pero lo más común es que nosotros utilizamos los tres años a cinco años. O sea, tres años tomando medicación o cinco años tomando medicación y sin ninguna crisis. A los tres años o a los cinco años podemos retirar el medicamento y el paciente queda libre de crisis para toda la vida y sin tomar medicación. Eso pasa en 60% de los pacientes en Estados Unidos y 10 a 30% de países subdesarrollados como el Perú. En algunos casos se ha reportado que los pacientes pueden remitir, no remitir, sino que da como libertad de crisis, o sea, sin crisis, sin tomar medicamento, pasando los tres, ha convulsionado tres veces o cuatro veces y pasando los tres años después de la última convulsión, el paciente queda libre de crisis, incluso sin haber tomado medicamento. Ya, este, pero, claro, el artículo que tú has leído es dos años, pero nosotros vamos a considerar tres años, ya, y no solamente a pacientes adultos mayores de 60 años, sino a todo tipo de paciente que empieza con epilepsia, salvo los síndromes epilépticos que en algunos casos el síndrome epiléptico, el tratamiento es para toda la vida, ¿ya? Eso quería aclararles y quisiera que me, lo que quiero de acá de la exposición, está buena la exposición, es que enfoquemos en dos puntos, clasificación de la epilepsia y el tratamiento de la epilepsia. Ahora pongan la diapositiva de clasificación de la epilepsia, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta clasificación no me, no me ayuda mucho porque es la de mil novecientos ochenta y nueve. Yo necesito la clasificación dos mil diecisiete. ¿Ya? ¿Por qué han puesto esta clasificación? A ver, a ver. ¿Por qué han puesto esta clasificación? ¿No tienen la de dos mil diecisiete? Doctor, estábamos, lo habíamos buscado y esta es la que más aparecía y había otra más. No, no, en los PDFs que llegamos a ver, esta la tomaban y la segunda la tomaban como, esta la tomaban como base y dijimos, pongamos esta como base. ¿De qué, de dónde han sacado esta revisión? Está bien la revisión, pero la clasificación es la que no me gusta. Mira, para no hacer los problemas, la clasificación vamos a estudiar la dos mil diecisiete. Este, la vamos a volver a exponer la clasificación, el grupo va a exponer nuevamente la clasificación. Al que le ha tocado el tema de clasificación, va a exponer clasificación dos mil diecisiete de Milaya. Recuerden que estamos en lucha con los otros alumnos de la UNSA, de la San Marcos, y ustedes ya no pueden manejar, esta clasificación pueden manejarla como recuerdo, ¿no? Como historia. Pero si no saben la clasificación o no conocen la clasificación dos mil diecisiete, van a estar en desventaja. ¿Ya? Para el otro martes, la clasificación dos mil diecisiete. ¿Ya? Solo clasificación. Ahí está, epilesia focal, epilesia generalizada, epilesia desconocida, epilesia focal motora, epilesia focal no motora, como sin trastorno de conciencia. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? ¿Sí, no? Ya. Ahora póngame al tratamiento. El examen nos va a interesar más sobre lo que es la clasificación, que nos vamos a enfocar más en la clasificación y el tratamiento. En cuanto al tratamiento, la siguiente, a ver, por favor, la siguiente. Ya. Este cuadrito me parece interesante, ¿ya? Este cuadrito me dice qué tipo de convulsiones me va a tocar la cargoncepina y la frituina. Nosotros nos vamos a enfocar en pocos medicamentos que tenemos acá en Cusco. ¿Qué medicamentos utilizamos acá en Cusco para la convulsión? No estamos hablando de síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos, aparte, ya lo verámos eso como especialidad cuando sean neurólogos. Ustedes, cualquiera sea neurólogo, lo verá como especialidad. Pero los síndromes epilépticos, enfocarnos en un síndrome epiléptico es todo un mundo, no es todo un tema ya. Incluso no alcanzaría ni un semestre para hacerlo. Pero conocerlo sí, ¿no? Saber que tenemos un síndrome de West, un síndrome de Drave, una epiléptica mioclonía juvenil. Es un síndrome epiléptico. Esos tienen su tratamiento específico y algunos para toda la vida. Pero las demás epilépticas, que son la epiléptica focal, la epiléptica generalizada, algunas epilépticas generalizadas, necesitamos darle un tratamiento cuando el paciente viene. Entonces, ¿qué tratamiento? La pregunta clásica siempre va a estar ahí. El de la UNSAC le va a preguntar a usted. ¿Cómo le tratas? ¿Cuál es tu primer fármaco de elección para un tratamiento de epiléptica focal o una generalizada? Y en este cuadrito me da la respuesta, ¿no? La cardomacepina y la finitoína. Los dos podemos utilizar para las crisis generalizadas. ¿Ya? Y este... No, perdón, perdón. La... Ah, no, no. Acá están las que agravan, ¿no? Y ahorita, acá lo importante de lo que agrava es la crisis de ausencia, la cardomacepina, tos. El único tratamiento para crisis de ausencia es el ácido valproico o la etoxoxamida. La etoxoxamida por problemas hepáticos la han sacado. Nos quedamos con el ácido valproico para crisis de ausencia. Ya. Pongamos la siguiente diapositiva, a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Ya. No, este... La siguiente diapositiva, chicos. No, la anterior. La anterior. La anterior, la anterior. Más atrás. Más atrás. No, no. Adelante. Ya, chicos. Este... Esto más para la siguiente clase quiero que me lo hagan. Es este... Un cuadrito. ¿Qué medicamentos vamos a manejar para la convulsión clónica generalizada, para la convulsión parcial? ¿Qué medicamentos tenemos a la mano? Es la cardomacepina, la fenitoína, la lamotirina, el ácido valproico, el eb-t-acetal, la lacoxamida y el fenobarbital. Son los seis medicamentos, bueno, a ver, penitrina, carbomacepina, fenobarbital, este, ácido valproico, la lamotirina, este, levet-t-acetal, la lacoxamida, la lamotirina más. Son ocho medicamentos que tenemos a la mano que vamos a utilizar siempre y los ocho medicamentos tenemos que conocer. ¿Para qué tipo de convulsión usamos y dónde actúan? Pues para la próxima clase, para el próximo martes, el grupo que ha hecho este tratamiento, la persona que ha hecho eso, se va a encargar y nos va a mostrar ese cuadrito, ¿ya? Esas cosas son importantes, va a entrar la pregunta del examen, les voy adelantando, este, lo que les decía. La pregunta es siempre, ¿qué le vamos a dar a una crisis generalizada? Fenitrina, carbomacepina, ¿cuáles? Las dos podemos utilizar, tanto para crisis generalizadas y crisis parciales. En mayor cuantía, es carbomacepina para crisis focales y la fenitrina para crisis generalizadas, en mayor cuantía. En nuestro cuadrito también que vamos a presentar el próximo martes hay que poner el medicamento que va a exacerbar algunas convulsiones, sobre todo las mioclonías. Las mioclonías, hay fármacos que exacerban las mioclonías como la carbomacepina y la fenitoína. Eso más tenemos que poner en nuestro cuadrito, estos medicamentos que exacerban. Ya, pero ahora, este, nosotros tenemos que saber, por una epilepsia generalizada, podemos dar fenitrina y carbomacepina, podemos dar. Pero más aún, la carbomacepina para crisis focales y la fenitrina para crisis generalizada, ¿ya? Y el ácido valproico, podemos utilizar ambas crisis, ¿ya? Más para crisis generalizada, igual que el levetriacetam, y la lamotrigina es para más para crisis focales, ¿ya? Chicos, ¿me han entendido, me han escuchado? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a quedar así, la próxima clase, una diapositiva de clasificación 2017 del ILAE, ¿ya? Y una diapositiva de los fármacos que, a qué epilepsia se puede utilizar y a qué epilepsia no se puede utilizar, y también dónde actúa, ¿no? Siempre les van a preguntar dónde actúa la carbomacepina, dónde actúa la fenitrina, a qué nivel, a qué nivel actúa el ácido valproico, actúa a nivel de lo que es este, el glutamato, actúa a nivel del GABA, a qué canal del sodio, del potasio, del cloro, fenitina, ¿qué canal? Pregunta de examen de residencia. Nosotros tenemos que saber la fenitina, a qué canal actúa, si es del sodio, del potasio, o es del glutamato, o es del GABA. Bueno, en sí, en la epilepsia, hay, bueno, han explicado la fisiopatología, todo, tenemos que inhibir lo que es el glutamato, ¿no? Tenemos que potenciar el GABA, el GABA es inhibitorio y el glutamato es excitatorio. Entonces, todo lo que se haga se resume a inhibir la acción del glutamato y aumentar la eficacia del GABA en una epilepsia. Ya, chicos, ¿alguna pregunta tienen al respecto? Ya, pasamos con la siguiente exposición. ¿Qué exposición toca, chicos? Doctor, toca trastornos del sueño. Ya, vamos con trastornos del sueño, chicos. Gracias. Ya, doctor. ¿Se me escucha? Sí, 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 se te escucha. Ya. Ya, bueno, vamos a comenzar con la exposición de trastornos del sueño. Doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar a hablar de trastornos del sueño, tenemos que conocer principalmente lo que es la estructura del sueño. Y desde el punto de vista no estructural, el sueño está conformado por dos estados completamente diferentes, llamados el sueño moro de movimientos oculares rápidos y el sueño no moro de no movimientos oculares rápidos. En los adultos normales, generalmente, el sueño inicia con el sueño no moro de no movimientos oculares rápidos. En estas estructuras vamos a tener, dentro de eso, dentro de la estructura normal vamos a tener que se va a dividir en diferentes estadios, ¿no? El estado 1, 2, 3 y 4. En el estado 1, lo que principalmente va a pasar va a ser la pérdida del ritmo alfa, ¿no? Una sensación de adormecimiento y la presencia de la actividad dieta con movimientos lentos en los ojos. Por lo general, esta actividad dura poco tiempo y es seguido del estado 2, que tiene una mayor lentitud, ¿no? En el electroencefalograma y además podemos ver la aparición de los usos de sueño y los complejos K. Estos usos de sueño van a ser ritmos sinusoidales de un segundo de duración con una frecuencia de 12 a 14 Hz. Y los que en promedio aparecen más o menos a unos 5 usos por minuto. Luego, los complejos K son una onda aguda negativa seguida inmediatamente por un componente positivo. Estos tienen una duración no mayor de 0.5 segundos. Y tanto estos usos de sueño como los complejos K pueden suceder simultáneamente. Después de aproximadamente 20 minutos de iniciar el sueño o estar en promedio al permanecer en el estadio 2, el electroencefalograma muestra un aumento gradual de amplitud de las ondas, ¿no? Y estas ondas ocupan más o menos del 20% de la página de registro, pero menos del 50%. Y aquí ya vamos a ver que es donde se inicia el estadio 3, ¿no? Que se caracteriza por un sueño lento o profundo. Vamos a ver también que las diferencias entre el estadio 3 y el estadio 4 son... Bueno, no existen diferencias fisiológicas muy marcadas, ¿no? También se va a caracterizar el estadio 4 por un sueño lento o un sueño profundo. En este sueño profundo vamos a observar que no existen movimientos musculares y la actividad muscular va a estar reducida. Este sueño profundo va a tener una duración de 20 a 40 minutos terminada, una serie de movimientos corporales seguidos por el despertar. Entonces, acá vamos a entrar a otro periodo llamado el periodo de sueño morfín, o de movimientos oculares rápidos, que va a tener una duración promedio de 10 minutos con movimientos rápidos de los ojos y con otra ejercicio principal, la atonía muscular. Este primer periodo de sueño morfín, vamos a ver que va a ocurrir típicamente a los 70 o 100 minutos ya después de iniciar el sueño. Y tiene un periodo de corta duración de 10 minutos, ¿no? Durante este sueño, el sueño de movimientos oculares rápidos, sueño parálgico también, aparecen diversos trastornos reversibles, ¿no? Que son revertibles, reversibles, como la disártida, la ataxia, algunos trastornos de la visión, como visión doble, el nistagmus. Vamos a ver también que el paciente va a experimentar una depresión respiratoria. Y, bueno, esto se va a mostrar más en pacientes con obstrucción de las vías respiratorias. Vamos a ver también la clasificación de los trastornos de sueño. Estos se clasifican en cuatro categorías importantes, ¿no? Como son las disomnías, esperasomnias, los trastornos de sueño asociados con enfermedades médicas o psiquiátricas, y otros trastornos de sueño. Vamos a comenzar hablando de las disomnías. Que estos pueden ser tanto trastornos intrínsecos, ¿no? Con causas o cuya etiología va a estar dentro del organismo extrínsecos o que se genera por causas externas. Y va a consistir principalmente en las alteraciones de los ciclos circadianos que resultan en la distorsión del ciclo, ¿no? De sueño y vigilia. Entonces, las quejas más comunes que vamos a tener va a ser el insomnio y el hipersomnio, que son síntomas que, bueno, lásimosamente no nos van a dar un diagnóstico específico. Podemos describir el insomnio como una queja subjetiva de sueño inadecuado o insuficiente, ¿no? Este va a variar según la etiología, la calidad de... Bueno, la calidad que vaya a tener, la severidad y la cronicidad. Generalmente, los efectos que va a provocar el insomnio van a ser la somnolencia diurna, la fatigabilidad del paciente, falta de concentración, irritabilidad, mialgia, y también la depresión, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tendría dificultad de conciliar el sueño, es preciso siempre indagar el tipo de actividad mental o los rituales antes de acostarse. De estos puede derivar la causa del problema. Generalmente también vamos a encontrar que el dolor es una causa común de insomnio en personas de edad, ¿no? Y también que un alto porcentaje de pacientes con insomnio sufren enfermedades psiquiátricas, siendo una causa frecuente el insomnio de... el insomnio por causa de la depresión, por ejemplo. Luego, el hipersomnio. Al hipersomnio vamos a ver que es la somnolencia excesiva que puede corresponder a un trastorno de sueño que se presenta en momentos inapropiados e indeseables, por ejemplo, en el trabajo o las actividades sociales o cuando una persona, por ejemplo, conduce su automóvil, ¿no? Esta somnolencia general no mejora con el aumento del sueño nocturno y es un trastorno del sueño. Entre los síntomas que vamos a ver, se asocian el ronquido, que puede ser un signo cardinal también, que puede llevarnos a un síndrome de asnea del sueño, y que este también representa el 80% de los pacientes y que ocurre durante años antes de aparecer el síndrome de asnea del sueño, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, otro tipo de trastorno del sueño tenemos lo que son las parasomnias. ¿Qué estas parasomnias se refieren a estos trastornos de la conducta que se va a tener durante el sueño? Y estos, pues, van a estar asociados con episodios ya sean breves o parciales del despertar sin que se produzca alguna interrupción importante durante el sueño o alguna alteración del nivel de la migilia. Estos fenómenos pueden ser normales o anormales. Dentro de estas parasomnias se puede subclasificar todavía en algunas alteraciones, como son, por ejemplo, los brincos ípnicos. Estos brincos ípnicos son unas parasomnias más frecuentes y consisten en unos movimientos mioclónicos, unas pequeñas sacudidas que ocurren al inicio del sueño. Varias veces nos ha pasado que cuando estamos, por ejemplo, en la combi, muy cansados, ahí como que te quiere ganar el sueño y ahí tenemos esos pequeños, esas pequeñas sacudidas, ¿no? Que vienen a ser estos brincos ípnicos. Tenemos también a la somniloquia. Esta somniloquia hace referencia, ¿no? a aquellas personas que tienen esa costumbre de hablar en voz alta mientras están durmiendo. Entonces, la somniloquia, pues, es frecuente en todas las edades, pero se dice que es un poco más común en las mujeres y que se presenta durante el sueño no mor. Y que está en una forma aislada no tiene alguna implicancia médica. Siguiente. Tenemos también al sonambulismo. Esta alteración es un poco más frecuente en niños que si comparamos con los adultos y ocurre mayormente durante el primer tercio del sueño. Bueno, acá los episodios se caracterizan por unos movimientos un poco más torpes, ¿no? En unos movimientos que no tienen algún propósito. Acá, por ejemplo, los pacientes o las personas suelen tener los ojos abiertos, suelen tener así una mirada perdida. En algunos casos hasta pueden realizar actividades, ¿no? Como vestirse o desvestirse. La actividad motor acá termina espontáneamente y una vez que termina, el paciente puede retornar a su cama y continuar durmiendo. Y usualmente acá hay una amnesia del episodio o a veces hay unos recuerdos muy breves, muy fragmentados. Y este episodio suele durar entre 15 a 30 minutos. En los pacientes con demencia, el vagabundeo nocturno corresponde a un periodo de desorientación más que un episodio de sonambulismo. Y se ha visto que algunos medicamentos pueden producir o pueden exacerbar este sonambulismo, como por ejemplo el litio y la perfenacina. También tenemos a los terrores nocturnos, que estos aparecen durante el sueño también no more y son más frecuentes también en los niños y se caracteriza por un movimiento súbito, ¿no? Hay presencia de gritos o alguna agitación, alguna expresión facial de pánico de la persona o del niño en este caso. En general hay una amnesia del episodio o un recuerdo muy vago, ¿no? Un recuerdo muy fragmentado. Y acá los terrores nocturnos ocurren al comienzo de la noche y pueden ser precipitados por algún estrés emocional. Pero estos, por ejemplo, se pueden diferenciarse de una crisis convulsiva, ya que estas, por ejemplo, estas crisis pueden presentarse en cualquier momento de la noche. Siguiente. En el trastorno del comportamiento del sueño REM o MOR, se caracteriza por la pérdida de una tonía, ¿no? Del sueño, del sueño MOR y por la aparición de actividades motoras que van a estar relacionadas con el contenido onírico. Y se ha visto que esto ocurre con una mayor frecuencia en las personas mayores, ¿no? Los hombres mayores de 60 años que tienen, pues, alguna alteración neurológica. En cuanto al tratamiento, se ha visto que el clonazepam, se puede utilizar lo que es el clonazepam y aquí tiene un mecanismo de acción, por ejemplo, que va a potenciar la acción inhibitoria presináptica del GABA. Y, bueno, va a tener también un mecanismo de retroalimentación negativa y va a amortiguar lo que es la hiperexcitación, ¿no? Estas tienen unos efectos leves en la supresión de los periodos MOR y cierta tendencia a suprimir las fases más profundas del sueño, especialmente en la etapa 4. En cuanto a las dosis de este fármaco, se dice que se puede dar en niños, que tengan hasta los 10 años, que tengan un peso de 30 kilogramos, se les puede dar una dosis de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramos al día. En los niños que son más de 10 años, se les da una dosis de 0,05 a 0,1 miligramos por kilogramos al día. Y en los adultos, se les da de 2 a 4 miligramos al día. Siguiente, por favor. Se ha visto acá algunos efectos adversos de este fármaco, como por ejemplo el cansancio, una astenia, amai, mareos, ataxia. Y eso se elimina con el aumento paulatino de la dosis. Y, bueno, también se ha observado que puede haber agitación, excitabilidad, irritabilidad, comportamientos agresivos. Puede haber problemas de la concentración, lentitud de reflejos, ¿no? Y se ha visto que cuando el tratamiento es prolongado con dosis elevadas, aparecen diversos trastornos reversibles, como es la disartria, ataxia, o también trastornos de la visión. Y se vio que el riesgo es mucho mayor con respecto a la dosis en los pacientes que son alcohólicos. Siguiente. También se ha visto que en caso que el clonazepam no esté tolerado, ha existido otros estudios que se ha visto así una respuesta positiva, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la imipramina, que este viene a ser un antidepresivo tricíclico que tiene propiedades alfa-adenolíticas, antihistamínicas y anticolinérgicas. Y bloqueadoras de los receptores 5-HT. Bueno, acá, no obstante, pues se cree que su actividad terapéutica se basa más que todo en la capacidad para inhibir lo que es la incorporación neuronal de la noradrenalina y la serotonina. Y acá, menciona que se debe de iniciar la terapia con una grajea diaria de 10 miligramos, ¿no? Hasta llegar a una dosis óptima que es de 3 a 5 grajeas. O se puede darse de 1 a 2 grajeas de 25 miligramos y llegar así a una dosis máxima de 200 a 300 miligramos al día. En cuanto a sus efectos adversos, este puede producir algunas reacciones anticolinérgicas, como por ejemplo puede haber serostomía, temblor, vértigo, trastornos de acomodación, hipotensión rostática, así como también algunas reacciones cutáneas. También tenemos lo que es la carbamazepina, que este va a estabilizar lo que son las membranas nerviosas hiperexcitadas e inhibe lo que son las descargas neuronales repetitivas y puede reducir lo que es la propagación sináptica de los impulsos excitatorios. La dosis de esta carbamazepina en niños se puede darse de 15 a 25 miligramos al día y en adultos de 600 a 1200 miligramos al día. Y los efectos adversos, bueno, se ha visto que a nivel del sistema nervioso central puede haber lo que son los mareos, la cefalea, puede haber somnolencia, fatiga, a nivel gastrointestinal hay náuseas, vómitos, puede haber diarreas o estreñimientos, a nivel hematológico también puede haber lo que es la leucopenia, eucinofilia y ocasionalmente lo que es la trombocitopenia. Puede haber también anemia, ya sea anemia megaloblástica. A nivel de la piel puede haber algunas reacciones cutáneas así alérgicas, puede haber dermatitis o urticaria y también el síndrome de Steven Johnson o el lupus-like. Siguiente. Continuando con la exposición en lo que es concierne al insomnio, esta no se considera como una enfermedad ya que más que todo se considera lo que vendría a ser un síntoma ya que esta puede ser producida por una gran variedad de causas. Entre ellas puede ser incluida por una enfermedad orgánica del sueño como sería en este caso una anemia de sueño o en el caso de movimientos periódicos de las piernas como le conoce como piernas inquietas o alteraciones fisiológicas o el mismo uso de hipnóticos u otros medicamentos o caso de alteraciones en la personalidad o alteraciones psicopatológicas como la depresión el estrés también. Entonces algunos estudios mencionan de que aproximadamente entre el 30 a 35% de los adultos se quejan de dificultad para dormir y el de 10 al 15% van a padecer lo que sería de este insonio severo o crónico y mencionan también de que el insonio es mayor en la vejez y de que mayormente se ve encontrado un 20% de las personas mayores entre los 65 años. Entonces como vemos acá en los cuadros de la izquierda vamos a ver en cuanto a las causas las que estarían siendo tanto primarias y secundarias en cuanto a las causas primarias tanto se van a deber a cambios fisiológicos también en cuanto al estilo de vida que estaríamos hablando al sedentarismo cambios de horarios también en cuanto a los fármacos también en cuanto a las causas secundarias tanto en el aspecto patológico físico o psicológico también en cuanto a los trastornos cardiovasculares pulmonares en cuanto a si hay también un trastorno en la conducta alimentaria de estos pacientes en cuanto al trastorno endocrinológicos neurológicos y otro factor importante también en cuanto al estrés también y en cuanto a los síntomas de estos pacientes van a van a presentar lo que sería el de sentirse cansado quedarse dormido durante el día van a presentar ese deterioro diurno desconcentración bajo rendimiento laboral también el riesgo de tener algún tipo de accidente de tráfico laboral entonces como podemos ver que el insomnio se va a deber tanto a múltiples alteraciones tanto de síntomas leves como graves como vemos en la imagen de la derecha ya sea como una irritabilidad o deterioro cognitivo alucinaciones en cuanto al sistema inmunológico va a estar deteriorado y otro factor predisponente va a haber lo que sería el riesgo de tener obesidad que podría ser propensa a tener una diabetes tipo 2 en cuanto al aspecto muscular podría haber lo que sería los temblores y dolores y en el aspecto cardiológico podrían tener el riesgo de contraer lo que sería ataques al corazón en cuanto al insomnio crónico cabe recalcar de que es cuando persiste en más de tres semanas y esta puede ser tanto primaria o secundaria si es primaria nos referimos tanto que resulta la suma de múltiples factores o si es en el caso secundaria a factores externos al organismo en cuanto a la primaria se van a deber a cinco causas como vemos acá la primera causa se debe a un insomnio primario psicofisiológico que esta se debe más que todo que se origina o se desarrolla dentro del organismo pero es importante enfatizar lo que sería ya que esta va a resultar al ser la más común y a pesar de que se puede considerar como resultado de la interacción de factores tanto precipitantes o en el caso ya sea un clave ejemplo sería el caso de aquellos pacientes de que permanecen de manera prolongada en la cama que presentan ya sea horarios irregulares para acostarse y levantarse ansiedad sobre la pérdida del sueño o que hayan tenido una mala noche o en el caso si hayan tenido una ingesta ya sea de estos hipnóticos como mencionaste anteriormente o el mismo consumo del alcohol y en cuanto a la segunda causa si nos referimos a un insomnio idiopático de inicio en la infancia este tipo de insomnio primario de adulto esto más que todo comienza con la pubertad pero no se ha podido determinar algún factor precipitante pero más que todo acabamos de encontrar los signos blandos a qué nos referimos con esto aquellos que van a presentar una dificultad en la atención y la concentración más que todo y en cuanto a la tercera causa de insomnio primario sin hallazgo objetivo es aquellos que no presentan normalidad en la evaluación psicológica y estos pacientes van a responder de forma similar a lo que serían los tratamientos y en cuanto a estos pacientes con hallazgos objetivos más que todo y en cuanto a la cuarta causa de insomnio asociado con alteraciones respiratorias en la cama más que todo van a estar aquellos pacientes que van a presentar este síndrome de acnéa del sueño y es más frecuente como causa lo que sería el hipersomnio y otro caso cabe recalcar que en la cama se encontra aquellos pacientes que presentan este POP la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que esto también va a ser un factor predisponente a que presenten este insomnio y otro factor sería también la hipercágnia la hipoxia el aumento también de las vías respiratorias altas o la tos también y en la quinta causa que sería aquellos pacientes que van a presentar estos movimientos periódicos de las piernas o como le conocen las piernas inquietas esto está más que todo este movimiento repetitivo que van a hacer de las piernas lo van a hacer durante la noche y esto es más frecuente por lo que el motivo de consulta va a ser más que todo por el insomnio que van a presentar estos pacientes y en cuanto al tratamiento farmacológico se considera lo que sería la cardidopa y levodopa ya que estos al ser un precursor inmediato de lo que sería de la dopamina y cuya capacidad más que todo va a ser atravesar lo que sería la barrera hematoencefálica más que todo cabe recalcar que en estos fármacos las dosis en las que se van a encontrar va a ser en tableta de 250 miligramos o también en de 25 miligramos de cardidopa y lo que sería 100 miligramos de levodopa también y en cuanto a la dosis que se recomienda de estas tabletas es de 100 por 25 de levodopa y cardidopa o sea de media tabletita antes de acostarse y también se puede combinar lo que sería con alguna presentación o algún medicamento que sea de acción corta y en algunas ocasiones lo que se va a dar esta adicional de este medicamento se lo puede dar durante la tarde o durante la noche también y los efectos adversos que van a presentar van a ser lo menos comunes podría ser alteraciones mentales en caso de las palpitaciones episodios de hipotencia ortostática la bradiquinesia la anorexia náuseas y vómitos también a considerar y en cuanto al otro fármaco también que se considera sería el el pergolide ya que este pergolide a ser un agonista dopaminérgico inhibe lo que sería la secreción de la prolactina y produce lo que sería la elevación transitoria de la hormona de crecimiento entonces cabe recalcar de que esta va a tener una vida media de 27 horas y su vida de excreción va a ser renal y la forma de presentación que lo vamos a encontrar va a ser tanto en tabletas de 0.005 miligramos 0.25 miligramos y un miligramos y la dosis que se recomienda ya sea para antes de dormir en el paciente se recomienda una dosis de comenzar de 0.05 miligramos y después ir incrementando cada dos noches para su debida mejoración de este paciente entonces recomienda una dosis entre 0.15 a 0.20 miligramos y las dosis y los efectos adversos que van a presentar este medicamento mencionan que se presenta náuseas según 60% de los pacientes en lo que sería una cefalea leve una congestión nasal una edema constipación en el caso de puede haber también hasta una exacerbación diurna y esto puede ocurrir entre 15 al 25% de los pacientes también vamos a hablar de otros medicamentos que también existen para lo que sea tratamiento de insomnio crónico acá vamos a tener también la bromocritina y la codeína bueno en lo que es la bromocritina vamos a ver que su mecanismo de acción va a ser la estimulación de la dopamina en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular y en el eje hipotálamo hipoiciario en lo que nos interesa es el mecanismo de estimulación de la dopamina en el sistema nervioso central la dosificación de este medicamento vamos a ver que se va a administrar entre va a tener una dos de 5 a 15 miligramos por día y también vamos a ver que este va a tener efectos adversos y estos más que todo se van a relacionar con su actividad dopaminérgica los efectos adversos se van a dividir en dos va a tener unos efectos iniciales y otros efectos ya con el tratamiento prolongado dentro de los iniciales están las naosias el bérate el bómito potención postural y este se va a denominar el fenómeno de primera dosis y cuando el paciente recibe un tratamiento con bronocleptina va a presentar estreñimiento de reacciones psiquiátricas o disinesis también otro medicamento es la codeína que se usa en el tratamiento como sabemos la codeína al ser un opioide actúa sobre preferentemente sobre los sectores y también produce analgésis o no les su dosis va a ser de 30 mg al día y va a tener adversos como la constipación y las naosias siguiente también tenemos otros dos medicamentos más la carbamazepina y la clonidina la carbamazepina vamos a ver que su efecto va a reducir la liberación del glutamato y va a estabilizar las membranas neuronales y deprime el recambio de la dopamina y la noradrenalina va a tener una dosis de 100 a 200 microgramos y se va a administrar cada 24 cada 12 horas y va a tener reacciones adversas como mareos ataxes sonolencia fatiga cefalia la clonidina también es otro medicamento que se va a usar y vamos a ver que este va a tener un mecanismo de acción al ser un alfa 2 adrenérico va a actuar en va a tener una acción central y esto se va su efecto se va a asemejar a lo que es la metildopa y vamos a ver que esta va a tener una dosificación de 0.1 miligramos al día y esta se va a dar poco a poco se va a incrementar hasta alcanzar una dosis media de 0.5 miligramos y también vamos a ver que va a tener efectos adversos como la boca seca o el compromiso por los tipos cefalia y cefalia leves ya acá tenemos el otro grupo grande de lo que son los insomnios que se ha hablado más antes más antes hemos visto lo que es el insomnio primario y en acá vamos a revisar lo que es el insomnio secundario el insomnio secundario o también llamado extrínseco va a incluir aquellos trastornos que se originan por una causa externa del organismo estos factores pueden por sí mismos producir trastornos de suyo y la supresión de estos de estos trastornos van a llevar a resolver el problema dentro de las causas que van a producir los insomnios secundarios vamos a tener la higiene del sueño inadecuada el alcohol consumir alcohol algunos fármacos también trastornos del ritmo citadiano enfermedades psiquiátricas o enfermedades algunas enfermedades médicas siguiente vamos a analizar cada una de estas las causas que se han mencionado lo que es insomnio secundario por ejemplo acá tenemos la higiene del sueño inadecuada por ejemplo a qué se refiere una higiene del sueño inadecuada por ejemplo cuando tomar siestas por periodos cortos durante el día eso va a alterar un buen descanso durante la noche tiempo excesivo en la cama en que uno permanece también altera el sueño el uso de alcohol o tomar cafeína o fumar o algún otro estimulante del sistema nervioso central también altera el buen dormir el ejercicio vigoroso por ejemplo antes de acostarse el uso de un dormitorio para realizar actividades aleatorias porque se dice que para un buen dormir debe haber un ambiente exclusivo para el descanso también un dormitorio inadecuado con respecto a lo que es una mala temperatura o un ambiente muy iluminado con demasiado ruido estos no van a ayudar al buen descanso y mantenerse despierto durante la tarde o en la noche o dormir durante la mañana todos estos aspectos van a alterar el buen dormir durante la noche porque en sí se va a dormir por periodos cortos y no van a satisfacer el buen descanso del cuerpo el diagnóstico de higiene de sueño inadecuada se hace cuando uno más de estos comportamientos son incompatibles con el sueño y genera la causa del insomnio siguiente el otra causa de insomnio secundario tenemos las enfermedades psiquiátricas la alteración del sueño se presenta frecuentemente antes del inicio de las enfermedades psiquiátricas lo que sugiere que algunas circunstancias y trastorno mental puede ser la causa de la alteración del sueño bueno en acá como sabemos la mayoría de alteraciones psiquiátricas como la depresión la ansiedad inclusive lo que es las alteraciones algunas alteraciones psiquiátricas crónicas como esquizofrenia un síntoma antecedente a estas enfermedades va a ser el insomnio por ello va a representar una causa secundaria el insomnio el tratamiento para estas enfermedades para este tipo de insomnio se debe enfocar netamente a tratar el trastorno psiquiátrico para esto para tratar esto tenemos que darle al paciente antidepresivos tricíclicos y sedantes y estos antidepresivos se deben de administrarse con mayor dosis a horas antes de acostarse y vamos a ver que vamos a tener algunos medicamentos como la imaprimina y el sopidem que van a ayudar a tratar este tipo de insomnio siguiente continuando con la exposición vamos a hablar de acerca vamos a hablar del insomnio asociado al uso de alcohol y fármacos se ha visto que este grupo de pacientes los pacientes alcohólicos se quejan frecuentemente de que presentan trastornos de sueño y dentro de los cuadros que estos pacientes describen ellos mencionan que presentan insomnio hipersomnio alteraciones del ciclo circadiano y alteraciones del sueño y la vigilia pero ¿por qué pasa todo esto? si nosotros tenemos una persona un paciente que ingiere alcohol y este lo hace de forma aguda lo que produce es un acortamiento en la latencia para iniciar el sueño y luego el efecto del alcohol también aumenta el sueño profundo en la mitad del primer periodo entonces aumenta el sueño junto con el sueño mor luego estos pacientes presentan múltiples despertares en la segunda mitad todo esto por efecto del alcohol y en su ingestión aguda ya entonces todos estos efectos es lo que nos altera y nos genera todo este trastorno ahora el uso crónico de alcohol lo que hace es fragmentar el sueño y también genera múltiples despertares en caso nuestro paciente tenga esté en un periodo de abstinencia estos periodos de abstinencia prolongada también también generan insomnio y este insomnio puede llegar a persistir meses e incluso se ha visto que puede persistir años en este este problema de insomnio en pacientes que que tienen abstinencia prolongada esto asociado al alcohol ahora asociado a fármacos el insomnio asociado a fármacos bueno resulta de los de fármacos estimulantes del sistema nervioso por ejemplo las anfetaminas el metilfenidato la cafeína también el uso de antidepresivos los beta bloqueadores el metildopa la nicotina también los antidepresivos estimulantes inhibidores de la maola como la fluoxetina la sertralina broncodilatadores y se ha visto que también los anticonceptivos orales y esteroides todos estos fármacos nos van a generar insomnio van a generar insomnio ahora los pacientes que toman benzodiazepinas especialmente las de corta duración y estos lo consumen por tiempo prolongado vamos a considerar un tiempo prolongado mayor a tres semanas van a presentar también experimentan por ejemplo despertar prematuro dificultad para dormir y también se ha visto este efecto cuando los pacientes cortan de forma abrupta el uso de este medicamento la morfina la heroína produce un aumento del alejamiento y de la tensión muscular y eso hace que se disminuya el sueño humor el siguiente por favor ya ahora vamos a tener también el insomnio relacionado con las alteraciones de los ritmos circadianos como ya mencionó la compañera en en el anterior en el anterior tema el insomnio es un síntoma ¿no? entonces va a ser este el síntoma principal de estos trastornos y se pueden clasificar en síndrome con fase retrasada para dormir y síndrome de fase adelantada para dormir dentro del síndrome con fase retrasada para dormir el tratamiento de este va a ser cronoterapia ¿no? esta consiste en instruir al paciente para que se acueste tres horas más tarde cada día el ejercicio temprano también es un tratamiento y este algunos autores han descrito que que el paciente al realizar ejercicio intenso por la mañana se produce un avance en el ciclo del sueño vigilia también la luminoterapia con exposición a luz brillante entre las seis y nueve de la mañana el uso de lentes oscuros al finalizar la tarde nos van a ayudar a regular ¿no? y son parte del tratamiento para este síndrome ahora esto es como tratamiento no farmacológico de tratamiento farmacológico se puede utilizar el triazolam este bueno esta va a ser la benzodiazepina que es acción corta y va a potenciar la acción inhibitoria presináptica y posináptica del ácido gamma aminobutirato y lo que hace bueno genera un mecanismo de retroalimentación negativa y amortigua la hiperexcitación esta puede ser usada para el insomnio de principio del sueño la dosificación de este fármaco bueno debe administrarse de 0.125 miligramos a 0.25 miligramos en la noche y bueno más indicaciones acerca de este fármaco este nos va a servir para el tratamiento del insomnio transitorio y de corta duración también nos sirve como tratamiento auxiliar por corto tiempo para ciertos pacientes que tengan insomnio de larga duración está contraindicado este triazolam en pacientes que tengan hipersensibilidad a cualquier benzodiazepina en mujeres embarazadas o en mujeres que estén en periodo de lactancia eso ahora dentro de este también mencionamos el síndrome el síndrome de la fase adelantada para dormir el tratamiento para este es la luminoterapia que consiste en exponer al paciente a la luz brillante en las horas despertinas y también se le recomienda el uso de lentes oscuros en la mañana ahora también hay síndromes que son menos frecuentes como el síndrome de cambio rápido de zona horaria o rotación transitoria el síndrome de rotación crónica bueno estos son son raros siguiente por favor ya ahora el el insomnio asociado a enfermedades médicas vamos a tener dentro de este al este a la por ejemplo la la el infarto el infarto de miocardio en recuperación en pacientes el bueno presenta estos este insomnio asociado a enfermedades médicas también el paciente posoperado posquirúrgico una enfermedad pulmonar coexistente los pacientes que están en diálisis la cefalea agrupada el dolor periocular severo la artritis la nicturia el síndrome de unidad de cuidados intensivos nos va a a generar no este insomnio asociado a enfermedades médicas ahora el hipersomnio el hipersomnio bueno se define como el deseo irresistible de dormir en cualquier circunstancia estos pacientes presenten presentan una tendencia inevitable a tomar siestas a dormirse en situaciones sedentarias incluso estos pacientes llegan a dormir en situaciones en las que se les o con las que necesitan estar alerta bueno se ha visto que la incidencia de este hipersomnio es de un 4 o un 5 por ciento de la población general es un trastorno de sueño también siguiente por favor ya la narcolepsia este este trastorno está caracterizado por bueno también es un tipo de hipersomnio bueno uno de los síntomas es el hipersomnio la cataplexia y alucinaciones del sueño del tipo hipnagógicas hipnopómpicas y parálisis del sueño este trastorno va a ser altera la altera la regulación del sueño humor es muy raro la prevalencia en la población general es del 0.01 al 0.09 y este en estos bueno en esta en esta patología en esta narcolepsia el sueño nocturno es fragmentado con frecuentes despertares y también tienen un incremento en los movimientos corporales se puede clasificar en idiopática que va a ser la más común y sintomática que suele ser secundaria a traumas craneanos tumores cerebrales infecciones también secundaria a EPOC como vemos en la imagen la narcolepsia bueno son pacientes que pueden quedarse dormidos donde sea en cualquier lugar también necesitan soporte aparte de soporte tratamiento soporte farmacológico necesitan soporte familiar porque los pone en riesgo este estado los pone en riesgo constante el tratamiento farmacológico es el metilfenidato que va va a actuar como estimulante del sistema nervioso central y va a tener efectos sobre las actividades mentales es más que en las motoras ahora las propiedades farmacológicas son las mismas este este fármaco tiene las mismas propiedades que las anfetaminas la dosificación bueno la dosificación varía se puede dar dosis iniciales de entre 15 y 30 miligramos divididas en tres dosis pero muchos pacientes necesitan más entonces se administra de 60 a 80 miligramos al día antes de antes de dormir esto para obtener resultados satisfactorios ahora las dosis necesitan ser administradas en intervalos de cuatro horas aproximadamente y una en caso se requiere una dosis adicional se le puede administrar más o menos a las 5 o 6 pm en ocasiones cuando el paciente necesite permanecer alerta en horas de la noche también se puede administrar la metanfetamina en dosis de 15 a 20 miligramos al día y pueden como máximo 60 miligramos por día y esta se divide en dos dosis también se puede utilizar el remoline el modafinil el remoline va a estimular moderadamente el sistema nervioso el sistema nervioso central y va a tener menos efectos colaterales con relación a las dosis ahora en caso bueno la dosificación de esta va a ser de 18 miligramos a 112 miligramos tomadas una o dos veces al día ahora el modafinil va a ser un agonista alfa 1 y la dosificación es de 200 a 300 o 400 miligramos esta se puede administrar una o dos veces al día los efectos adversos de este último del modafinil son menores siguiente bueno ahora vamos a hablar sobre el síndrome de apnea obstructiva vamos a ver que este síndrome va a tener una prevalencia del 24% en hombres y en mujeres del 9% se va a dar entre los 30 y 60 años de edad y pues va a tener una frecuencia que va a aumentar con la edad y pues se va a correlacionar con algunas comorbilidades que el paciente pueda tener como vendría a ser la obesidad entre otros y va a tener una predisposición al sexo masculino vamos a ver también que este síndrome va a ser una condición insidiosa que va a tener un curso progresivo generalmente va a estar caracterizado por episodios recurrentes de apneas que se va a dar durante el sueño y eso pues va a estar causado por el colapso de las vías aéreas altas especialmente en la faringe ya que ahí es donde se da el paso del aire a través de esta y pues va y básicamente esta pues va a depender críticamente de la acción de los músculos dilatadores vamos a ver que el sueño predispone al estrechamiento sobre todo en aquellas personas que sean susceptibles al colapso y eso se va a dar pues por una reducción del tono muscular y las manifestaciones clínicas más importantes que se van a presentar en el paciente pues va a ser el paciente tenga ronquidos muy fuertes y esto generalmente va a ser muy habitual va a tener hipersomnio el paciente puede tener obesidad un deterioro intelectual irritabilidad cefalea matutina e hipertensión arterial sistémica durante los episodios apnéicos se presenta lo que vendría a ser la hipoxemia la hipercapnia o incluso la acidosis que va a ser moderada también vamos a ver que va a haber un aumento de las de las presiones arteriales tanto sistémica y pulmonar ¿no? básicamente este síndrome de bueno el síndrome de apnea central así como la hipoventilación albular y el apnea central van a ser trastornos que van a estar relacionados entre sí y van a manifestarse frecuentemente como insomnio de múltiples despertares ¿no? o incluso en algunos casos como somnolencia puede verse en enfermedades tanto neuromusculares o incluso anormalidades toracoesqueléticas en trastornos del tronco cerebral o del nervio frénico o incluso en aquellos pacientes que tengan falla cardíaca congestiva en este síndrome se han descrito dos grupos de síndrome que el primero va a ser el grupo hipercapnico que básicamente va a ser en el que el trastorno está relacionado con la hipoventilación albular central o incluso enfermedades neuromusculares en cambio el segundo grupo pues va a ser el grupo no hipercapnico en el que no va a haber este trastorno subyacente identificable y pues va a cursar incluso con respiración de Sheinstock una falla cardíaca falla renal o puede o incluso se puede presentar esto en grandes altitudes siguiente por favor el hipersomnio idiopático sistema nervioso central pues básicamente este se va a caracterizar por somnolencia diurna que va a ser recurrente en los va a ser recurrente este también se caracteriza porque no va a tener los síntomas adicionales de la narcolepsia la edad de aparición va a ser entre los 15 y 30 años de edad el hipersomnio generalmente va a aparecer en forma progresiva y una vez establecido los síntomas persisten sin tener cambios evidentes ¿no? el sueño nocturno en este en este caso pues va a ser prolongado va a ser no va a tener alteraciones pero si va a haber una dificultad para levantarse en la mañana presentando al paciente una confusión mental desorientación temporal o incluso en ocasiones agresividad verbal o incluso físico los pacientes generalmente van a presentar largos periodos de somnolencia durante el día que pues esos van a afectar a las actividades cotidianas del paciente esa somnolencia hace que se tomen siestas que sean prolongadas y lo más característico pues que no van a ser reparadoras ¿no? el estudio del sueño se muestra un acortamiento para el sueño no REM o no MOR pero el sueño MOR o REM va a ser normal o incluso a veces es prolongado el sueño profundo puede estar reducido y aumentado en el estadio 2 del sueño y como su etiología se desconoce pues el tratamiento va a ser difícil y únicamente es sintomático ¿no? Siguiente por favor Ya En la enfermedad pulmonar restrictiva crónica pues esta enfermedad va a exhibir hiperventilación como resultado tanto de la estimulación de los receptores vagales y la mayoría de los pacientes pues va a presentar hipocafnia con una adecuada presión parcial de oxígeno y eso se va a dar durante la vigilia pero durante el sueño hay una disminución de la de esa presión de la presión parcial de oxígeno que ocurre debido a periodos de hipoventilación y unos pocos casos van a presentar apne del sueño ¿no? El tratamiento básicamente de esta enfermedad va a ser el oxígeno suplementario se puede utilizar si la presión parcial del oxígeno es menor a 55 milímetros de mercurio o en complicaciones de la hipoxemia Siguiente por favor Ya En enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues básicamente los pacientes con hipoxemia van a presentar hipoxemia durante el sueño y particularmente durante el sueño no REM la calidad del sueño de esos pacientes pues va a ser pobre y presenta múltiples despertares ¿no? teniendo un aumento en el estado 1 del sueño y una disminución del sueño este REM ¿no? El tratamiento en estos pacientes básicamente va a ser este la terapia con oxígeno nasal de 1 a 2 litros por minuto está indicada durante la noche ¿no? Y en los pacientes que presentan EPOU con síndrome de apne obstructiva del sueño la administración de oxígeno puede ser perjudicial en estos casos ¿no? En ellos se puede se dice que está indicado el uso del CPAP que es la presión positiva continua en la vía aérea y esto se debe dar este con bajo flujo de oxígeno ¿no? Ahora en las recomendaciones generales para el manejo del paciente con trastornos del sueño básicamente antes de pensar en patologías específicos específicas debemos descartar ¿no? factores externos que puedan estar influyendo en el problema del sueño del paciente como es la ansiedad depresión entre otros ¿no? Y vamos a ver que si que los fármacos si llegaran a ser necesarios en esos pacientes usualmente se van a utilizar por ciclos cortos llegándose a suspender una vez se hayan obtenido los resultados que queríamos ¿no? Algunos trastornos del sueño tenemos que tener en cuenta que se asocian con enfermedades sistémicas por lo que debemos de buscar ¿no? de acuerdo a la historia clínica de cada paciente en tales casos pues el pronóstico va a depender fundamentalmente de la enfermedad de base que el paciente pueda tener tenemos que tener en cuenta también que la polisomnografía va a ser el método de elección para estudiar a los pacientes con trastornos del sueño y esto pues nos va a ayudar a orientar un mejor diagnóstico Siente por favor Eso doctor A ver chicos está bien la exposición es un poco complicado los temas del trastorno del sueño vamos a enfocarnos en lo que es el sueño los estadios del sueño ahí pongan la diapositiva de los estadios del sueño por favor ¿ya? no los estadios los estadios bueno bueno mira también necesito para la siguiente semana la nueva clasificación de estadios del sueño que se divide en N1 N2 N3 ¿ya? esta es la la antigua clasificación ¿ya? pero necesitamos saber la nueva la nueva clasificación chicos ¿ya? ¿de dónde han sacado esta guía? ¿de dónde han sacado? chicos ¿me escuchan? hemos basado básicamente en artículos pero esta no es la clasificación ¿ya? por favor para el próximo martes la última clasificación de estadios del sueño N1 N2 N3 tienen que hacer la exposición 2018 2019 o 2020 la nueva clasificación está a partir del 2018 este es antiguo esta clasificación el riesgo de tener esta clasificación pues no va a conocer la nueva y cuando alguien les pregunte esa persona que les pregunta no va a tener buena impresión entonces tenemos que conocer la nueva clasificación ¿ya? ahora pasamos a lo que es clasificación de los trastornos del sueño por favor este cuadrito me es interesante a pesar bueno algunas cosas van a cambiar otras cosas no la clasificación ha cambiado pero la clasificación de los trastornos del sueño hay un montón de clasificaciones pero vamos a tomar esta clasificación ¿no? las disognas y las parazognas ¿ya? las 7 por favor las parazognas ¿no? ya vamos a hablar la anterior diapositiva la anterior diapositiva vamos a enfocarnos bastante en lo que es lo que es la parazognia me interesa el insomnio y bueno el hiperinsomnio está de moda incluso ha salido un medicamento ahora los tres las parazognas el insomnio y el hiperinsomnio ¿ya? en eso nos vamos a enfocar en cuanto al tratamiento han puesto tratamiento a ver pongan el diapositivo de tratamiento por favor papi sí el fuego dime dime no más por cada uno han hecho el tratamiento ¿no? no han hecho en general ¿no? ya está está bien este el tratamiento por cada uno por cada uno ya no hay problema entonces yo quiero manejar lo que es la parazognia ya que hay varias el insomnio y el hiperinsomnio ¿ya? y la clasificación la última clasificación del trastorno del sueño ¿ya? esto un tema esto es muy complicado pero enfocarnos en esos en esos tres puntos los cuatro puntos la clasificación del sueño la nueva clasificación las parazognias el insomnio el hiperinsomnio lo demás tengamos en cuenta pero enfoquemos unos más en él ¿ya? no sé si tienen alguna pregunta chicos respecto a la exposición ya porque hay que hacer lo que es este el examen el examen ya vamos con el examen ¿ya? la primera pregunta no sé si era la primera pregunta pero una de las preguntas era ¿cuál es el síntoma cardinal? ¿cuál es cuál no es un síntoma cardinal del Alzheimer según lo que han puesto ustedes la atrofia cortical posterior es la respuesta ¿ya? eso es de la diapositiva de la diapositiva que han hecho bueno un Alzheimer aplastia polimotora ataxia óptica calcula prosopagnosa apercibiva y la respuesta es atrofia cortical no es un síntoma cardinal la atrofia cortical posterior es más que todo un signo este signo imaginológico ¿ya? no es un síntoma otra pregunta dentro de las características de la migraña marca el incorrecto siempre va a ser unilateral el dolor siempre es palpitante acompañado de náuseas este duración de más de dos horas de seis horas en niños tiene síntomas reversibles ese siempre siempre cuando les digan siempre es la respuesta o sea generalmente es lo contrario ¿no? nunca hay medicina siempre porque el dolor de la migraña no siempre va a ser unilateral puede ser pulsátil incluso opresivo entonces la respuesta A siempre es de carácter unilateral dentro de la afasia progresiva primaria el síntoma temprano de dificultad para encontrar palabras especialmente para elementos de baja frecuencia y hay una pérdida progresiva del conocimiento de las características de los objetos corresponde a la variante fluida estamos hablando de afasia progresiva primaria variante no fluida variante lobopénica variante semántica variante abseño diapositiva respuesta D es la variante semántica dificultad para encontrar palabras elementos de baja frecuencia y pérdida pérdida progresiva del conocimiento de las características de los objetos corresponde a la afasia progresiva primaria variante semántica en la demencia de cuerpos de Lewy hay que marcar lo correcto los síntomas son predominantemente parkinsonismo no porque hay este demencia solo desarrolla demencia no desarrolla también síntomas parkinsonianos tiene atrófica cortical pero no muy pronunciada tiene atrófica cortical pero es muy pronunciada este tiene alteraciones del sistema extra piramidal y neuropsicológicos si esa es la respuesta respuesta E tiene demencia y síntomas extra piramidal ¿ya? algunas he tomado de las preguntas que me han enviado del banco de preguntas una o dos ¿ya? la quinta pregunta en la fisiopatología de la demencia vascular establece la disminución del flujo sanguíneo cerebral de las zonas anteriores es un factor predisponente esa es la respuesta correcta disminución del flujo sanguíneo cerebral de las zonas anteriores es un factor predisponente B hay interrupción de vías cálamo corticales estrellano corticales sí pero no de callos o corticales no hay esa vía son lesiones puramente motificales ¿no? hay varios tipos de lesiones de la alteración parietal es la causa de la disfunción ejecutiva la disfunción ejecutiva se da en la en el óvulo frontal por si acaso la E es más frecuente en la disfunción de la memoria y el lenguaje ¿no? hay alteración de la plaza y otro tipo de disfunción entonces la respuesta es la en la fisiopatología de la demencia vascular se establece que la disminución del flujo sanguíneo cerebral de las zonas anteriores es un factor predisponente respuesta de la pregunta 6 ¿cuál es el medicamento que tiene menos probabilidades de producir teratogenes y déficit con neurocognitivos en la epilepsia en el embarazo? hemos hablado siempre les dije la motilina es el más seguro es el que tiene menos efectos a hacer ¿ya? la pregunta 7 en la resonancia bueno tenemos en la respuesta 6 fenitoína es altamente más o menos 10 a 15% que me produce daños a nivel del feto del embrión perdón el ácido alfólico también es a 15% 20% incluso el ácido alfólico fenobravital también está a 20% la carbamazepina está dentro del 5 5% y la motilina está entre el 3 y 5% carbamazepina también este podemos usar en un tema de embarazo con epilepsia pero lo que es menos probable es la motilina ¿ya? pregunta 7 en la resonancia magnética de encéfalo en los pacientes con los cloros múltiples marca el incorrecto tiene una sensibilidad de 87 y especialidad 73% la resonancia magnética tiene alta sensibilidad y poca especificidad la respuesta B las lesiones tienen un aspecto ovoide si tienen un aspecto ovoide se llaman los dedos de Dapsu y son lesiones periventriculares esa es la respuesta D la respuesta falsa es en el protocolo T2 las lesiones se ven hipointensas y se les conoce como agujeros negros no en la resonancia magnética en una escritura múltiple se va a ver agujero negro en protocolo T1 ¿ya? no en protocolo T2 en protocolo T2 se van a ver lesiones hiperintensas ¿ya? y en la resonancia magnética ¿qué tipo de lesiones vamos a ver? vamos a ver lesiones periventriculares yustacorticales callosas troncoencefálico y médula espinal entonces la respuesta es la C que en protocolo T2 C es la respuesta incorrecta se ven lesiones hipointensas y se le conoce como agujeros negros ¿ya? pregunta 8 la neuritis óptica que se presenta en la neuritis óptica presenta las siguientes características márquenlo correcto siempre es unilateral la neuritis óptica de neuritis es siempre bilateral generalmente es bilateral no es unilateral ¿presente escotoma central? no generalmente en la neuritis óptica de neuritis óptica hay otros tipos de escotomas pero no centrales ¿se le conoce como enfermedad de débil? sí la neuritis óptica en una neuritis óptica se le conoce como enfermedad de débil ¿ya? ¿hay leve dolor al movimiento ocular? no es fuerte el dolor al movimiento ocular ¿no afecta al quiasmo óptico? sí afecta al quiasmo entonces la respuesta es se le conoce como enfermedad de débil pregunta 9 marca el incorrecto respecto a cefalia inmular generalmente es de localización frontal no no es localización frontal es localización parietal y temporal ¿ya? entonces esa es la respuesta generalmente de localización frontal la polisoniografía es muy útil en niños ¿para qué entidad clínica? es este generalmente para el síndrome de Dow nos ayuda bastante con las ángeles transitorias del sueño ¿ya? entonces la respuesta es la A y es la polisoniografía es muy útil en niños para el síndrome de Dow es más útil para el síndrome de Dow también se puede utilizar para la fibrosis clística desplasia broncocomunada síndrome de hipoventilación alveolar pero es más útil en síndrome de Dow nos preguntamos ¿cuál es el signo neurológico que nos acerca al diagnóstico correcto de Guillain-Barré? eso lo dije en clases la hiporreflexia o arreflexia un paciente que tiene hiporreflexia arreflexia con paraparecia el cuadro típico del Guillain-Barré tiene disminución de fuerza adormecimientos tres días antes una semana antes viene con arreflexia y amarré entonces la respuesta es hiporreflexia o arreflexia pregunta 12 la parálisis supranuclear progresiva es un síndrome neurodegenerativo que consiste en hacer ¿va a tener parálisis supranuclear de la mirada? sí ¿va a tener distomía axial? sí ¿va a tener rigidez y caída? sí ¿va a tener bladicidencia? sí ¿va a tener balismo? no ¿balismo es un movimiento amplio y voluntario? no va a tener la respuesta es la respuesta E balismo pregunta 13 ¿es un biomarcador indicativo de demencia de cuerpos del ego y la gamografía miocárrica con 123 yodo mgb baja captación B la neuroimagen con resonancia magnética C conformación confirmación de polisonografía de sueño rencinatomía D el escrocefalografía de la actividad del catécnico frontal acá la respuesta es la respuesta E A y C la gamografía miocárrica y la confirmación polisonográfica del sueño rencinatomía es una pregunta que ustedes me han enviado yo la he colocado así que no creo que hayan tenido una falla no forma parte de la cefalea asociado al esfuerzo físico la cefalea de tos esfuerzo físico cefalea por ejercicio físico primario esfuerzo físico cefalea asociada a actividad sexual es en una cefalea por esfuerzo físico cefalea en trueno primario es por esfuerzo físico la respuesta que es la respuesta C cefalea numular pregunta 15 respuesta a la clínica de la demencia por cuerpos de levo y una de las alternativas es incorrecta demencia de cuerpos de levo otra vez la respuesta es P la demencia no es esencial para el diagnóstico de demencia por cuerpos de levo la demencia si es esencial para el diagnóstico de demencia por cuerpos de levo esa es la respuesta la respuesta incorrecta es demencia la demencia no es esencial para el diagnóstico de demencia por cuerpos de levo las variantes del Guillain-Barré son la variante todas las variantes menos la variante autonómica bueno creo que hay un problema en algunas clasificaciones se consideran no consideran variantes autonómicas sino consideran al Guillain-Barré que pueda tener síntomas autonómicos como bajada de presión subida de presión aumento de frecuencia cardíaca pero no la consideran como variante sino lo consideran como un Guillain-Barré entonces por eso y eso también les expliqué las variantes accional, motora, sensitiva sensitiva, motora y miller-flices son las variantes de Guillain-Barré son la variante autonómica puede ser discutible a ver si alguien le dice algo en respuesta a la 16 después de que termine todas las preguntas 17 en el diagnóstico de escleros múltiples es necesario tener lo siguiente lo necesario es bandas oligolocronales en líquidos de suferorrequidio disminación de lesiones tanto en el espacio y en el tiempo combinación de anedios clínicos radiológicos y líquidos de suferorrequidio alteración de nervio periférico en la pregunta 17 en el diagnóstico de escleros múltiples es necesario tener lo siguiente marquenlo incorrecto es afectación del nervio periférico la esclerosis múltiple no afecta el nervio periférico ya esa es la respuesta no afecta el nervio periférico pregunta 18 si el paciente diagnosticado con demencia por enfermedad de Alzheimer tiene confundido trono se olvidó de las unidades incondicional y fecal no puede bañar sin vestir no puede dormir estamos hablando de una etapa moderadamente severa desde la diapositiva de la diapositiva moderadamente severa en cuanto a la cefalea de Hunter señala la cefalea de Hunter es la clúster la respuesta es incorrecto empeora con la actividad física no empeora con la actividad física el diagnóstico es dolor intenso pulsátil dolor periolotario que será de la mandíbula cuello zona temporal puede haber tosis y una duración de 15 a 180 minutos en el ataque la pregunta 20 es básicamente de elección pediátrica para la cefalea pulsante primaria la respuesta de la melatonina podemos utilizar una cefalea pulsante primaria en los nervios es todo el examen chicos no sé si tienen alguna pregunta alguna corrección tal vez han escuchado ya chicos entonces nos vemos el próximo martes ya a las 11 de la mañana la última exposición de ustedes para que yo empiece a exponer los últimos temas que nos tocan avanzar gracias chicos que tengan buena tarde muchas gracias hasta la siguiente clase gracias 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 doctor gracias gracias gracias